1, 2, 3, 4 Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gosa la Pala Bienvenidos chicos, ¿cómo se encuentran? Antes de que llegue el invitado muchachos Hoy Debemos comunicar Que yo estoy completamente feliz Estoy un hombre completamente nuevo Soy milloneta Finalmente a mi amigo le funcionó Lo que es gambling Lo que es gambling, no quería decir la palabra O sea, no es gambling, es como meter plata en un juego Yo fehacientemente Le decía, no Moai No lo hagas weón, por favor no lo hagas ¿No lo dijiste así al principio? Porque estaba callado Explica mejor el contexto de lo que pasó ayer Y por qué Moai está tan sonrisa Antes de ayer, estábamos tranquilamente El César y yo y queríamos jugar LOL Normal, le dije, juguemos LOL Pero después antes de que llegara nuestro amigo Dylan Le dijimos, ¿por qué no jugamos counter? Counter, counter Y ya me fui a hacer unos completos Porque estaba haciendo completos Y mientras yo estaba haciendo eso El César estaba callado, yo callado Sí, oye, o sea, estábamos conversando Y yo sabía que tú estabas ahí cocinando Porque estabas ahí en la cocina Sí Entonces Me fui al PC callado Sin yo saber nada Y metí 6 lucas al Steam Callado Porque este weón, cuando yo le meto plata al Steam Me tira para abajo Me dice, ah, pero voy a querer meter plata a esas weas Yo defiendo la billetera de mis amigos weas Y al Dylan, al Christian, al Moai Yo siempre le digo, cabrón, no metan plata Sobre todo a las cajas del counter Que son, pueden ser bien No voy a refutar lo que acaba de pasar con eso Espérate, son bien chuche su madre las cajas del counter Entonces yo a mi amigo le digo Weón, no, ¿para qué? ¿Para qué mejor? Las 30 lucas que le meten a sacar caja Y weón saca en cero Con esas 30 lucas te voy a comprar una skin linda Que tú elijas Sí Entonces este weón no me dijo nada Yo en mi mente pensaba que estaba en la cocina Sí No me dijo nada Se fue al PC calladito Cargó plata para abrir las cajas Abro la caja Y me sale un cuchillo de un millón cien pesos Y en ese momento El Moai grita así como Si hubiese llegado un asesino a su departamento Y los ten a cuchillar Es que por 6 lucas Un millón cien culiados ¿Cómo no te voy a alegrar mierda? No, pero yo me asusté Obviamente, sí Yo estaba en la cocina, supuestamente Y dije, este weón se le, weón Le explotó el La voy a presión que está haciendo la bienesa Fue una wea así O te cayó a ir viendo, weón No, pero después Llegan los cabros Llega el Dilan Sapo Porque quieren ver Y orgullosos también Porque el cuchillo Sí, todo fue mal Y al tiro le fue a decir Y el cristian de sapo Y orgulloso también Que llegó a ver la hostia Claro Me dijo, oye, acá mi amigo Tiene un cuchillo Sí Y dijeron, ah, Moai Esa última 6 se ven fea Ahí en el inventario ¿Verdad que te quedaban ¿Cuántas cajas? Como 6 o 4 cajas Ya Y dije, ya, weón Como que me costó Y vos decías, no, ¿pa' qué? Moai, si ya tenía un millón cien ¿Para qué? Si ya te salió una wea Y cagando te sale otra Y este weón del Dilan Decían, ¿qué son 6 lucas? Y yo dije, ¿qué son 6 lucas? Metí 6 lucas Abro la penúltima O sea, la antepenúltima Abro la penúltima Y yo digo Y esto está grabado en vivo Y está en un reel Está en un reel Está subido y está Y digo, qué lindo este juego La wea frena Y me salen unos guantes De un millón y medio No Me dice Dos palos 600 En una sola noche ¿Verdad? Para que conche tu madre Refuta me Refuta me Conche tu madre Pero bueno Antes de hablar Hablando de gaming Y cosas por el estilo Internet Como saltar este podcast Que es alérgicos a la pala Claro Que la verdad Tenemos mucha gente Que no es alérgica a la pala Que no es alérgica a la pala Yo creo que lo único Que nos falta Que no es alérgica a la pala Es el Christian Que algún día va a venir Sí Que es el verdadero Alérgico a la pala El verdadero alérgico a la pala Hoy tenemos a una leyenda De YouTube Chile Y de YouTube también Porque en Latinoamérica Yo conozco mucha gente De México Me han hablado también de él Claro, claro Y también Para mí yo Vi su gameplay De Diceland Ya De Aguilar y de Gai Hola Aguilar y de Gai ¿Qué más veía? Yo vi Chris Watt es Batman igual Batman Batman también Pero bueno Cuéntame tú César Yo estoy Estoy como ansioso Y Un poco nervioso Porque igual Es la misma sensación Con lo del God Claro Es como la misma sensación La verdad No puedo creer Que realmente esté acá Yo creo que igual Referente De la creación de contenido Y yo creo que El pionero Peleó con Dross Peleó con Dross Pionero Pionero De Bueno De YouTube Claro De YouTube Chile Y en general De la creación de contenido Así que Pero bueno Sin más Sin más que decir Muchachos Que sea Bienvenido acá al podcast El señor Bardock Uno Un abrazo Muchachos Aquí volvimos El TV mágico El TV mágico Cambió de lado ¿Cómo está señor? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Nicolá o Bardock? Claro Como se estime conveniente En realidad Pero ¿Cómo te gusta a ti? Esa es la pregunta Chuta ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo te aguas? ¿Cómo me digas? No sé Claro No sé Es que me da lo mismo Es que en realidad Como que ya está a alturas de mi vida Como decirme Nicolá o Bardock Para mí ya es casi lo mismo Pero por ejemplo ¿No te pasa que tus familias Te digan Oye Bardock Mi mamá me dice Bardockcito ¿Tu mamá? ¿No te llama por tu nombre? No O sea Es que es raro que me llamen por mi nombre O sea Todos me dicen de alguna forma diferente Que mucha gente Mis amigos cercanos Me tratan por mi apellido Ah Ya Como es Liñán de Arisa Liñán de Arisa Claro Por ejemplo Para ellos no es como el bardo Que eres el Liñán Es como Es como cuando tú tienes un amigo Y lo llamas por el apellido Y nadie le dice Por ejemplo al Moai Nadie le dice Se hace tiempo Cuillo De hecho es raro Que me digan Nicolás En realidad Como que Cuando me dicen Nicolás Es porque algo malo está pasando Nicolás Le tengo miedo Ah ya Me digan Nicolás Entonces vamos a decirle Bardock 1 Yo iba a decir Bardock 1 Ah con el No Bardock Con Nicolás Como ustedes quieran Bienaventurados Esta es la pauta Parte así Parte así Parte así Chuta ¿Por qué te rapaste? ¿Por qué? ¿Por qué me rapé? A ver Más que nada Por un tema De que tenía mucho calor Así como El verano El verano Estaba pegando muy fuerte Y la verdad Estaba súper chascón Tenía el pelo Súper chascón ya Y como que realmente me dijeron Oye andai como chascón Y yo dije Puta en realidad ¿Y si mi pelo? Yo ya me había pelado Ya hace un tiempo Si yo ya cachaba Que tan mal No me veo pelado De hecho Es que es el interrogante Es que es el interrogante De Bueno voy a tener que A ese huevo O la individuidad Que uno tiene aquí Claro Uno se urge un poquito Entonces Igual el pelo Muchas personas lo interpretan Como no sé Una fuente de viralidad De poder Que la weá Bueno y siempre Todo huevear a los pelados Entonces Dije Sabes que me pelé Y yo dije Ok ya Si el día de mañana Me quiero volver a pelar Yo sé Como te va a ir No estoy mal Así que Dije ya Si es que voy a cortarme El pelo nuevo Porque igual estaba chato Porque Igual me tenía que andar Peinando todos los días Hueando Quieto Me andaba decorando La parte de adelante Del pelo igual Entonces Como que A nivel de conjunción De cosas Era más huevo Tener el pelo A no tenerlo Entonces ¿Cuántos colores en el pelo tuviste? Yo me acuerdo que tuviste el azul En algún momento tuve Como en conjunto Dos Así Dos Tres colores Bueno estuve como un azul Con verde Pero Los rojos como que lo pegan conmigo Porque como tengo rosacea Y me veo más rojo De lo actual generalmente Ah ya Entonces Me veo como muy saturado Si me pongo como colores Del desaspecto Ya Y en ese caso Por ejemplo con la rosacea Tenés que como cuidarte Un poco más al sol Si de hecho yo no puedo tomar Onda Yo me expongo un ratito al sol Y al tiro Me quemo Estoy mal Durante el día Que como pancora Si dije Si mal Y de hecho Generalmente me dicen Oye vamos a la playa Y yo sufro Claro No lo disfruto Aunque me ponga bloqueador Onda Todo el mundo Onda feliz Yo ando Después insolado Ya Y mal Y rojo Entonces Bueno Igual de repente Ya me pongo Ahora Bloqueador solar En la vela En la vela De hecho Este tipo de pelada Que tengo en este momento Es como ya de Tres días O sea ya me creció el pelo Ah te rapai al cero Si Te rapaste hace poco Full Full rapao Si si El sábado Fue la última vez Que me corté el pelo Y ya Ya estamos así Buena Oye Quiero Bueno antes que todo Porque tengo hartas preguntas Igual Porque han salido muchas cosas Antes de invitarte Que saltaron muchas dudas Por el tema de De un video que subiste Y todo lo demás Quiero saber Como fue Bueno Como fue tu inicio en Youtube Porque para nosotros Lo inicio en Youtube En las redes sociales Fue viéndolo a usted Tipo Usted ya existían Ya Ya teníamos varias referencias Que existían en internet Como fue lo tuyo De quien te inspiraste De donde sacaste De donde sacaste como la idea De empezar a hacer gameplay Porque yo sé que está Por ejemplo Todo el mundo conoce a PewDiePie Claro Todo el mundo Pero PewDiePie empezó Después que empecé yo Oh eso no lo sabía Yo cuando yo empecé Nadie hacía gameplay De prácticamente nada En el mundo De nada De ninguna cosa O sea era muy raro De hecho Yo me inspiré En un tipo Que se llamaba Cloud algo Que era un Cabro de Estados Unidos Que hacía videos De I wanna be The guy Ajá Y que Fue la como primera vez Que yo me quedé pegado Viendo Como los videos Del tipo Y de hecho Fue porque un amigo Que se metió a YouTube En esos tiempos Donde no había Prácticamente no existía Lo que eran los creadores De contenido No existían El loco me dice Mira este es como tú Pero gringo Me dijo Entonces yo Igual como metido en la pará Me meto a revisar Su contenido Y decía Oh el loco es simpático Igual Igual Como buena onda Y como que Me puse a jugar el juego También que el loco Se puso a jugar Que aché que era Muy entretenido Muy divertido En ese momento Estaba estudiando Ingeniería Informática Y yo dije Sabes que Me empecé a dedicar A dedicar A dedicar A dedicar Y de repente Dije Sabes que Habrá alguien en español Que haga Este juego Y busqué No hay a nadie Dije Ah ya Pero habrá Alguien que haya hecho No sé Mario Bros Parte 1 En español No Nadie Y habrá Nadie 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 en español Nadie en habla hispana Y ahí yo dije Bueno Si no hay nadie Voy a empezar yo Total Nadie me ve Nadie me conoce Nadie nada Pero claro Pero en ese tiempo Por ejemplo No estaba la motivo Bueno Claro Como no existía Como la empresa Como tal O la ¿Cómo se llama esto? La industria Ajá Tú empezaste No sabíais Si lo podíais monetizar O no Era solamente Lo mío Era full hobby Siempre ha sido Full dedicación Como de lo que me gustaba A mí me encantan Los videojuegos Los he disfrutado Toda mi vida Entonces Para mí fue como Demostrar Como mi motivación Al querer pasarme algo Y como Mientras fui grabando Mis primeros videos Después hay como un quiebre Al principio Como que Empiezo como muy Muy cordial Y esto De a poco me voy a ir soltando Un poquito más Con el tema de los videos Y de a poquito Como que No sé Típico que empecé A empezar a enviar Los videos Como a mi amigo Oye mira Me dijeron ¿Qué andas? Y weyando Haciendo culión Me decían Weyando Fome culiado Entonces Yo era como Weyando En la parada Como que Yo juraba Que lo que yo hacía No le importaba a nadie Porque En mi grupo Como de gente Yo era El ñoño culiado Que le gustaban Los videojuegos Estaba pegado Con la weyando Entonces En realidad Yo me consideraba Fome Pero después Como Las vueltas de la vida Este nicho De los videojuegos Me di cuenta Que había gente Que le gustaba mucho Lo que hacía Que me empezó A pedir la siguiente parte Y que me empezó A decir Oye mira Me reí en esta parte Ah le gustó esto Ya entonces A lo mejor Tengo que ser Más chucheta De repente Y como que Al final Es como La creación de contenido En redes sociales Yo la veo Como una gran Pared Gigante Llena de botones Y de perillas Que tú Cada una La vas ajustando Un poquito De cada cosa Como que tú Vas viendo Que va resultando Vas ajustando aquí Vas probando acá Que subí esto Baja ahí esto Y vas probando Tu propia fórmula Obviamente Ahora hay unas fórmulas Ya medias preestablecidas Para generación de contenido Como el algoritmo Claro Pero en teoría Así se hacía En resumidas cuentas Y eso me llevó A finalmente A seguir dedicándome Después Todo el problema Con mis amigos Familia y todo Que yo me retiré De mi carrera Dije Esto ya no es lo que yo quiero Dedicarme al resto de mi vida Porque la verdad No me llena No me complementa De hecho Adelante unos ramos Y como que esos ramos Decían ¿Qué creen que ustedes Van a dedicarse A los juegos Que van a tener Un cibercafé Que van a Y yo decía Yo estaba estudiando Para eso Claro No era para eso Claro Yo decía Yo de verdad Cuando me puse A estudiar informática Como que todo el mundo Me decía Que era mi carrera Porque me gustaba La computación Me gustaban los juegos Entonces Como que todos decían Ya lo tuyo Es la informática Entonces La típica que dicen Como los papás Claro Entonces ya También Yo en ese tiempo También era administrador De varias comunidades De videojuegos En esos tiempos Yo participé En la creación Del primer emulador funcional De Ragnarok En todo el mundo Ragnarok Online Oh, dirigido Y las bases De la emulación De Ragnarok Yo era administrador Y también ayudaba A compilar los bugs Para después Que los programadores Recompilar Como igual tengo Background de informático Entonces Entiendo programación O sea Todo el tema Pero Después de eso ¿Qué sucedió? Me dediqué también A administrar El sitio más grande De videojuegos Que había en Chile En ese momento Y en Latinoamérica Que era Zombie.cl Oh, nunca lo metí Zombie.cl Tenía las grandes comunidades De Ragnarok Lineage ¿Pero qué se podía hacer En esa página? Es que Era como De foro Era un foro Era una página de foro Que tenían servidores Que los locos Fueron los primeros Así como visionarios De tener servidores privados De los juegos Como más Que llegaban En ese momento Y lideran No sé Yo me metí A ser Game Master De la comunidad Lineage Y estuve ahí Caleta de año Weando Y administrando La wea Y la comunidad Después me hicieron Moderador del foro general También De la cuestión De hecho Uno de los moderadores Era PDI También en ese tiempo Y loco Era PDI Y estaba Moderada Para detectar Cualquier tipo De actividad Media rara Para estar Llevando a la gente Y esta empresa Era súper grande Y ellos me dijeron No mira Tú te titulás De informático Y nosotros te contratamos Acá Entonces yo decía Oh voy a trabajar En una empresa De videojuegos Yo voy a súper feliz En esos tiempos Me acuerdo Habían entre Dos mil a tres mil Personas conectadas Simultáneamente A los servidores Por ejemplo De Lineage Entonces los eventos Eran gigantes Las peleas de gremios Eran weas Pero enormes Llenas de gente Por todos lados Yo tengo maravillosos Recuerdos Como de esa época De ver batallas Campales De mucha gente Para esos tiempos Era impensado Los servidores Llenísimos Y no solo jugaba Gente de Chile Sino jugaba Gente de todos lados Después obviamente Eso se Como que se Empezó A diluir Estos chicos Desaparecieron Y cuando la empresa De zombies Desapareció Me quedé Sin futuro Claro ¿Qué hago? Te hayan prometido Pega Me había prometido Pega Titúlate Y de ahí Como que Me retiré de la carrera No sabía qué hacer Y mientras Me tomé como ese año sabático Como para entender Qué hacer con mi vida Me empecé a dedicar A hacer videos En YouTube En mi pieza En Temuco Y ahí fue donde Mi mamá me decía Pero qué estás haciendo Que el TV Que la weá Que no entendía De la pantalla sola Mis amigos me decían Los locos Estás perdiendo tu tiempo ¿Cachai? Onda Estamos preocupados Pero sin ningún Sin ningún tipo de ingreso Nada Todavía Nada Nada O sea Yo recién En esa época Ya cuando Ya estaba un poco más Dedicado a la creación De contenido Recién estaban Empezando a salir Los primeros creadores De contenido Que estaban monetizando Contenido Como Ray William Johnson Por ejemplo En Estados Unidos Fueron los número uno Número uno en YouTube En esos tiempos Que loco Hacía como video Reacciones de memes Y cuestiones Y hacía como historias Y ese loco Yo dije Yo algún día Quiero hacer Como algo así Que el loco Lo veía juntarse Con otros creadores De contenido Y se juntaban Y si Aquí entretenido Todo esto Me encantaría Hacer algo así Qué bonito Compartir una comunidad De youtubers Claro Y dije Si no hay nadie En América Latina Haciendo esto O acá en Chile Y yo soy el único Yo le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Y cuando Esta cuestión Llega acá Porque generalmente Las modas En esos tiempos Llegan Pero tarde Entonces yo dije Yo quiero estar Y quiero ser El que está Mejor posicionado En ese momento Para agarrar la ola Y seguir con la ola Hasta donde me deje ¿Cachai? Y entonces por eso mismo Me planifiqué también Para ir al diario De Temuco En ese momento Que yo en ese momento Yo era la persona Que más suscriptores Tenía en YouTube En Chile ¿Cuánto tenías En ese momento? No sé Bueno 50 mil suscriptores Es una escalita Es demasiado O no sé O 10 mil O 20 mil Pero es que no había nadie Haciendo conmigo Demasiado Yo fui al diario Para decirle Olé ¿Sabes qué? Yo tengo un canal YouTube más grande Con suscriptores De acá de Chile La cuestión Soy de Temuco Loco Yo fui a pedir Mi primera entrevista La fui a pedir yo Y los locos Me dijeron Ya oye sí Oye interesante Tu historia Ya Bueno salí en el diario Gracias a eso Pero fuiste así como Fui a tocar la puerta Del diario Hola señor diario Me gustaría Una historia Literal Fue una Yo fui a golpear puertas ¿Sabes? Porque cuando no hay un nicho Nadie entiende Lo que yo estaba haciendo Y dije Si nadie lo entiende Tengo que empezar A culturizar a la gente A entender Qué es lo que hago yo Y el potencial Que esto tiene Entonces Después con eso Me acuerdo Con esa Con esa entrevista Del diario Había un evento Como de tecnología Y cuestiones Que se hizo en Movistar Arena Que era Conecta 2014 Una cuestión así Y esos locos Me llevaron O sea Pedí una acreditación De prensa Y envié como el artículo Mira sabes qué Suscribible de contenido Y la cuestión Bueno y me invitaron Y gracias a esa invitación Conocí gente Ahí también Que en ese momento Era la época De los tuiteros influyentes Ya sí Era la época De que Los tuiteros influyentes ¿Cachai? Que loco Yo tenía El triple de gente Que ellos Y huevan Andame diciendo Y que era ni vos Y me da lata Porque los locos Tenían caleta de beneficio Y les llegaban Caleta como de Tenían ya como Medio auspiciador Y cuestiones Y yo no tenía nada Y decía Loco por qué Si yo Tengo más llegada Tengo más cuestiones Tengo más números Por qué no Pero ahí me conseguí Otra entrevista En ese lugar Aprendí caleta de cuestiones También en ese evento Conocí más gente Aumenté mis redes Y de a poquito Como que Esa entrevista Me llevó Después a que aparecieron En Mercurio Y en Mercurio Después me Vinieron a entrevistar De la tele Y de la tele Y así Y de a poquito Como que la gente Empezó a decir Oye se puede ganar plata Con Con YouTube Y de hecho Cuando me vine a vivir A casa Santiago Como la tercera vez Que me vine a vivir Porque me he venido a vivir Caleta a casa Santiago Un loco Que era el dueño De la pensión Donde yo vivía Que se llama John Ajá Que extrañamente Eran dos chilenos Pero el dueño De la pensión Se llamaba John Y su esposa Se llamaba Cynthia O sea John y Cynthia Se aparecieron Gringo Que fue un gringo Que ya no entiendo Con relación la vida Los locos Yo cuando me fui A vivir a Santiago Ellos me preguntaron Que a qué me dedicaba Yo en ese tiempo Estaba metido todavía Como Me había cambiado A hacer videos A blip.tv No eso no Es que en ese tiempo Yo no se podía No se podía monetizar YouTube Ya Porque los partners Estaban empezando a dar Pero solo a la gente De Estados Unidos Como Machinima Ni siquiera Ni siquiera había Machinima ¿Qué era? ¿Cómo funcionaba por ejemplo El par? ¿Cómo se monetizaba entonces? Se monetizaba Tú pudieron pedir A YouTube Que te aceptaran Como hoy en día Se hace sin network Lo mismo Ya sí Como que le manda Ahí como una solicitud Pero en esos tiempos Te respondían Como a los dos meses Para decirte rechazado Y después te decían No podías postular En dos meses Tres meses más Entonces es loco Yo cada vez Yo envié como tres veces La postulación Me la rechazaron Todas las veces Pero no perdía la fe No perdí la fe Entonces De repente Me acuerdo que con Dross en ese tiempo Que conversábamos harto Encontramos que Había una plataforma Que se llama A blip.tv Que sí permitía Como ganar dinero Subiendo los videos A la plataforma de ellos Y la plataforma Pagaba una brutalidad Pagaba como 10 dólares Por cada mil vistas Entonces O incluso más Entonces para nosotros Era como Bueno, maravilloso Y empezamos Y nos como que En medio nos cambiamos A blip ¿Esa media Está en YouTube O está solamente Quedó en blip Y se borró blip Es que después Como que igual Resubí como el contenido De blip A YouTube Y como para resubir Pero en ese tiempo Como que yo subía Como un video Donde yo decía Oye, esta semana En YouTube Subí Pa, 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 pa Y todos los videos Están en mi página Bardock.com Ajá Y yo linkeaba los videos De mi página Y aparte Mi página tenía publicidad Y aparte tenía Juegos Flash Tenía Onda York Lo rentabilizaba Al máximo Al máximo ¿Cachai? Sí En ese tiempo También tenía un foro También yo Dentro de mi página web Que lo diseñé Todo lo diseñé yo Todo, todo, todo Lo gestioné yo Y nada Así que De ahí Recién Recién me acuerdo Que A Dross Le ofrecieron El partner ¿Fue con ¿Directamente YouTube? Con Machinima Con Machinima Machinima fue Los únicos Los primeros En decir Ok, vamos a darle Partner Y ese partner Que nos dieron Que le dieron A Dross Me hizo la movida A mí Para que me contactaran Y yo tuve el partner Y yo después Ese partner Lo repartí A todo el mundo Yo se lo repartí A Germán 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 Yo le di el partner A Germán A los chicos de God También Yo les di el partner A ellos ¿Cachai? O sea Yo como que Cualquier persona Que se me acercara A decirme Oye, ¿sabéis qué? O yo cachaba Que ellos tenían Un buen contenido O que estaban Queriendo crecer Yo, Juan Iba y les decía Vigo, ¿sabéis qué? Te voy a ayudar A monetizar tu contenido Te consigo el contrato ¿Cachai? Toma, acá está Entonces Como que yo Siempre he considerado La competitividad Antes de Ponerme a competir ¿Cachai? Entonces yo En realidad Por eso no me llevo Como mal con nadie En realidad Porque Me da lo mismo O sea Yo no No me burco Con las weas En realidad Entonces Pucha Ayudé a Caleta De creados de contenido Como a surgir De hecho Todavía me acuerdo Por ejemplo Germán Garmendia En su momento Él Se iba a retirar Estaba con Poplo ¿No? En el principio Estuvo con Poplo Sí Pero él se iba a retirar Se iba a retirar De hacer contenido Porque El loco Hacía mucho video Estaba teniendo Toda la exposición mediática Estaba creciendo calidad Pero no recibía ni uno Y no tenía Cómo recibir su plata No tenía No tenía nada ¿Cachai? El loco de verdad Tampoco era que No venía de una familia De plata Como para decir Una onda Que tengan los medios Como para hacer Entonces Yo De cierta forma Lo ayudé también Le ofrecí Dijo ¿Sabes qué? Si querés Yo te cobro tu plata ¿Cachai? Yo te la deposito Y me acuerdo Le depositaba la cuenta La mamá De Germán Ya, buena Germán no tenía ni cuenta Entonces yo Agarraba la plata Que como mamá Siempre me llegaba al banco ¿Cachai? Y se la depositaba a él Y bueno Empezó a recibir De repente Yo empecé a recibir La plata que ganaba Germán En mi cuenta Y yo decía Loco ¿Cuánta plata Compadre? Ojalá ser él Y buena onda ¿Cachai? Después loco Ya pudo sacar sus cuentas Con toda la plata Que tenía Obvio Me preguntó ¿Y cómo lo hiciste tú Para sacar tu cuenta? No, mira Puta, dándate al banco Sácate una cuenta vista En esa cuenta vista Después puta Junta plata Sacan la plata Vuelven a ingresarla Y después de eso Demuéstrales que tenéis Como un movimiento Para poder hacerte Una cuenta corriente En ese tiempo La única forma Como de sacar la plata Era como Para él Era como a través De una tarjeta Visa O a través de Paypal Porque te pagaban En Paypal Machinima ¿Cachai? Entonces tenía que tener La forma de poder sacar la plata Y eso era Todo un tema Claro O sea después ya El loco Buena onda Chao De hecho El resto de la plata Yo me compré un auto Mi primer auto Que me compré Y el loco Como que me dice Le dije Oye viejito Falta el último depósito Me dice No, quédate la plata Me dice Me dice Me ha ayudado a Caleta Así que loco Quédate con la plata Que llevo en la cuenta ¿Cachai? Y buena onda Porque ahí sigo Acá conmigo Y yo Bueno Puta Vacampo Pero que yo nunca lo hice Tampoco con la motivación De De nada De nada Cambio Estoy ayudando a alguien Que está creciendo ¿Cachai? Y que bueno Que le vaya bien Entonces Después El mundo Retribuyó En ayudarme Así que Fue bonito En ese momento Qué buena Pero en ese tiempo Quiero saber Más o menos Cuántos creadores de contenido Conociste en esa época Que ya ahora Siguen Actualmente Que te sorprende Para ti Como persona Que ya está Fuera de internet Porque tú te retiraste Dijiste Esto no quiero más Y te sorprende Que todavía sigan En la industria Como que Qué personajes Todavía Que sigan Que sigan Por ejemplo Que sigan subiendo cosas O que sigan Como viviendo de Que sigan subiendo cosas O que también sigan Viviendo de Que te Que te mantengan Como Que vigilo A mí por ejemplo Que yo lo entiendo Pero por ejemplo A mí por ejemplo Quien me Quien me llamó la atención Mucho por ejemplo Que por ejemplo Drossel Que habíamos conversado Hace un rato Él por ejemplo Logró encontrar La fórmula De reinvención De su canal Ajá Que en ese momento Que en ese momento Eran los videos De narración De videos de terror El Juan Siempre fue un buen narrador Siempre le pegó Como a esa área Y el hecho Del cambio De giro De cambiarse Como el tema De videojuego De hacer videos Más memes A cambiarse Un tono más serio Y oscuro Hizo el crecimiento De su canal Entonces Yo siempre intenté También como buscarle El giro a mi canal Por eso tú te metí No sé A mi canal Y tengo videos Que cocinando Que viajando Que O sea Yo intenté Hacer Intentarle pegarle al gato Varias veces Varias veces De nuevo Así como Para ver Que algo resultaba Y como que no logré Encontrar de nuevo Lo mismo Entonces ya después Por eso dije Ok Si no encuentro Algo así Tengo que buscar Otra fuente Laboral Porque Cada vez Me costaba más Llegar a la visita De hecho Como cada vez Había más youtubers O más gente Grando contenido Y finalmente El dinero lo anunció Antes cada vez Se repartía Entre más gente Entonces Cada vez Recibí menos plata Por la misma pega Y por más visitas Inclusive Entonces era súper Desmotivante El tema Y por ejemplo Bueno hablando Esto de la pega Tuviste por ejemplo Un trabajo Aparte De trabajar esto En creación de contenido No Desde que me dediqué A la creación de contenido Solo me dediqué A la creación de contenido Solo Como 14 años de mi vida Me dediqué full A la creación de contenido Claro Saliste de cuarto Salí de cuarto Estuve como 3 años en la universidad Ya Y de ahí Me dediqué full A redes sociales Ya Full 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 Toda la vida Y más que nada Mis ingresos Iban en parte Por eventos Que iba O por campañas Publicitarias También Que se gestionaban O viajes De repente Con las compañías De videojuegos Que me decían Oye Si que tenemos Aquí el lanzamiento De X juego En tal lado Te gustaría ir Te pagamos También Habían de repente Muchos viajes Y muchas cosas Que a lo mejor No me pagaban Monetariamente Como para ir Pero yo igual iba O sea Para mí eran viajes Experiencias Yo viajé De hecho mi pasaporte El primero que saqué En toda mi vida Lo llené O sea Llené mi pasaporte Y eso lo hice En dos años Más o menos Dos años me recorrí El mundo prácticamente Y para mí fue Me adquirió la mente O sea Recorrer el mundo Y lo recorrí solo Prácticamente Y para Más que nada Los viajes Eran como estar Viajar todo un día Para llegar Dormir Mediodía Ir al evento Lo que tenía que hacer Y al día de volverme Pero en ese rato Que yo estaba libre Que voy a no sé qué lado Que voy a Revisando las cuevas De Nueva York Y que vamos Al parque Y que vamos Que para acá Que subamos esta torre Y estresándome Para el pico Y después llegando a Chile Haciendo oídos de nuevo Y dejándolo listo Porque tenía un viaje más En una semana más Entonces tenía que dejar Contenido listo Y yo subía todos los días Un video Aparte de mis vlogs diarios Entonces De dejar todo listo Para otro viaje más No para ahí 24-7 Sí Es que igual Bueno No creo que haya cambiado mucho Ahora igual te castigan No subir Si tú sabés que vais a salir De algún evento En otro país Tiempo que no estás en la casa Tiempo que no podías hacer contenido Entonces tenés que dejar Listo o subido O sea YouTube no te castiga Sino que La comunidad Te huevea Porque YouTube Como que premia Según solamente Ahora otra Huea Como decías tú Que ya no es como antes Que ahora que es como el algoritmo Que tal cosa Como un caspastel Y ahora el video Se puede hacer como una receta Claro Pero sí Pues la comunidad Si ya dejáis de subir 6 meses O 2 semanas La gente como dice Que hueá este Ya me voy Pero bueno Siguiendo con la pregunta Que te había hecho Así como Te sorprende todavía Que es gente como Sí Obvio que sí O sea Bien por ellos Cachá Igual Se ha visto Que Que hay un desgaste Igual De la cantidad De gente Cachá Pero bien O sea Si lo pueden hacer Genial Yo siempre igual He intentado Comentarla A mis cercanos Y gente Que ojalá Tengan plan B, C, D, E Claro Porque lamentablemente El tema de las redes sociales Dura un tiempo Y tenés que saber Sacarle provecho De lo que más podáis Y quien pasa eso Vaya a poder Después saber Cómo desenvolverte Tu futuro Sí Entonces yo creo Que va más por ahí Por ejemplo También mi amigo Cristian Soda Él también Sigue haciendo contenido Hasta el día de hoy Sigue transmitiendo Le va bien Hace sus cosas El loco vive solo Tiene su casa Tiene sus inversiones Tiene su negocio El loco le da piola El loco está tranquilo Ha sabido tomar Sus decisiones Cachá Y todo Entonces Más que nada Igual va Como en ir En ir viendo Cómo poder Mantenerte Y hacerlo Lo más estable posible Por eso Bueno Hablando de eso mismo ¿Cuándo sale Como la idea De tener Como tu propio negocio? Mi propio negocio Sale la idea De Después de la época De De Mixer Ya Que Ahí te conocí Que ahí yo A ustedes Los contacté A Chávez Para que trabajáramos juntos Porque de repente Llegan estas plataformas Que vienen auspiciadas Con muchas lucas Y llegan Con un contrato estúpido Sí Y Uno tiene que aprovechar En sacarle la mayor cantidad De plata que se pueda Pero cuando llegas Disculpa Cuando llegas a Mixer Tú llegas a Chávez Y decías Ya te van a durar tanto Sí Tú ya decías No te van a durar tanto Es que yo ya tenía La experiencia en Bleep.tv De estas plataformas Que aparecen Que compiten Con precios muy altos De click por vista O de visualizaciones Entonces yo dije Loco Esta es la fórmula De hace Seis años atrás Y nos la vienen a ofrecer Con precios De América Latina Yo sé que aquí La publicidad No paga esto En mi época YouTube pagaba 0.25 dólares Por cada mil vistas En mi área No sé cómo estará ahora El CPM Pero De repente Que lleguen Y te digan No loco Te vamos a pagar X cantidad de dólares Por cada mil vistas Que es como 20 veces más De lo que te paga YouTube Yo dije Aquí está el negocio Entonces ahí fue Donde hablé con ellos Y les dije Y como que yo me puse A transmitir con ellos Como dije Pero Y de repente Como que me inspiré Y dije Loco Y hablé con ellos Y les dije Seis que yo quiero Ser representante De Mixer Acá en Chile Firmamos un contrato Y dije Ya ok Entonces Y ahí yo subcontraté A todo el mundo Que pude ¿Cachai? Y los locos me dijeron Bueno Estamos súper contentos Con el trabajo que hiciste Porque pucha Contraté a los chicos del God Bueno También Los contraté A ustedes También Y se rentabilizó Entonces Los locos Me pagaron aparte Un bono Por Por todas las personas Que Como que yo traje Y aparte Como que las visiones Que los otros generaban También pagaron Un porcentaje De ellos Por haberles traído Tantas visualizaciones Y estos locos Están locos Con la cantidad De plata Que están moviendo O sea Era Bueno Igual En ese tiempo Era cosa de mirar El contrato multimillonario Que hicieron Con Trout Y Ninja Al mismo tiempo Que en esa época Eran así como Los güenes más bacanes De Twitch Y vino Mixer Y los contratos No sé cuántos millones De dólares Para Microsoft Tiene mucha plata Yo recuerdo cuando fui Yo me tuve que salir Yo recuerdo que hablé contigo Porque mi PC no daba Mi PC no daba Para streamear Y caí que streamear Era como que ya después De la guía de eso Sí, entonces Ya mejor me dediqué A mí de personal Un tiempo Y me tuve que salir Pero Me sorprende que Fue brígido Como la cantidad De gente Igual dijo Oh, la raja Va a haber El streamer más grande Actualmente De Fortnite Se va a Mixer Y yo creo que Los de Microsoft O los que están encargados Dijeron Bueno, tenemos a Ninja Tenemos a Shadow Y la gente se va a venir Y vamos a derrocar Capada a Twitch Es que era la idea O sea, estaban invirtiendo plata Para movilizar comunidades Como lo hace ahora Kik Kik ¿Cachai? Que la misma campaña Para mí es lo mismo Pero con menos lucas Ajá Para mí es lo mismo Entonces Te inflan mucho La plataforma Igual yo creo que Ha durado de más Kik Porque Tú decir lo mismo Es que está atrás De una plataforma De apuestas Claro Está como Ese es como Su colchón creo yo Su colchón financiero O sea, tienen Cómo rentabilizarlo En cambio Microsoft no tenía Cómo rentabilizar Una cosa así Entonces Bueno, gracias a eso Y todas las lucas Que zorraron y todo Dije Ok Ahí dije ¿Qué hago? ¿Qué invierto? ¿A qué me dedico ahora? ¿Cachai? Porque yo sé que esto va a morir De Mixer Ahora pronto Y entonces me tengo que empezar a verificar ¿Qué voy a hacer después? Entonces ahí yo dije De repente Dije Me podría comprar más propiedades Dije yo Yo tenía mi departamento Entonces dije Ok A lo mejor Si logro invertir Por ejemplo En más departamentos ¿Con cuánto? Si yo te hiciera la pregunta Por ejemplo ¿Con cuánto tú Podrías vivir tranquilo El resto de tu vida A nivel de plata? Yo quería Tranquilo Cinco mil millones De pesos No, no Pero a nivel mensual Ah, mensual Tranquilo Yo dije como forma de ahorro Eh, puta Yo tranquilo Con cinco palos Tranquilos Mensual Porque Caleta Caleta Mucho Caleta Yo era Yo era Yo era Soy más humilde Yo pensaba Yo pensaba Ser un poquito más humilde Ya, dos palos Yo pensé en su momento Puta Ya, yo estaría Viviendo la raja Con dos palos Esa era mi postura En ese tiempo ¿Cachai? Hoy en día quizás Con la inflación Quizás Pero yo dije Ok, dos palos Con la cantidad de plata Que tengo Me voy a poder comprar A lo mejor dos propiedades ¿Cachai? Para poder invertir Pero esas dos propiedades ¿A cuánto las voy a poder arrendar? ¿Cachai? Y yo digo Ok, cada uno Lo voy a poder arrendar En cuatrocientas Quinientas lucas Un DEPA ¿Cachai? ¿Cuánto voy a hacer? Un millón Y eso es asumiendo Que el departamento Esté arrendado Que no tenga problemas Después con los arrendatarios ¿Cachai? Que alguien no le quiera pagar Y que más encima Yo ya tengo otro departamento Que es el que tengo yo Y lo estoy pagando Con hipotecario Entonces más encima Tengo que pagar hipotecario Entonces voy a ¿Cuánto me va a quedar? Como quinientas Seiscientas lucas ¿Y qué pasa? Es que un mes No me pagan Los arrendos ¿Qué va a ser de mí? La ansiedad Entonces empecé Como a planificar Mi futuro en ese sentido Y yo dije Loco O sea esto no ¿Tener propiedades? No ¿Cachai? Yo dije no O sea Quizás en un pasado Asumiendo como que La gente Puta tenía Era más fácil Adquirir propiedades Y los valores Eran más bajos A lo mejor sí Era más rentable Y decir Voy a quedarme El rubro inmobiliario Pero es un negocio Muy a largo plazo A lo mejor Si a lo mejor Lo hubiera comprado Y ahora lo hubiera vendido Lo hubiera sacado No sé Un tercio más De lo que valía Por ejemplo Mi departamento Hoy día vale Casi un tercio Casi un 50% Más de lo que valía Cuando lo compré Por ejemplo Y a nivel de mercado Y eso que lo estoy vendiendo Prácticamente Al precio más Más barato Claro Del De los Departamentos Del sector A nivel de metros cuadrados Dormitorio Y baño Soy el departamento Más económico Que se está vendiendo Para poder deshacerme Y largarme luego Pero Ahí fue donde Yo dije Ok Pucha Si hubiera El mundo se va a la mierda Y hubiera una guerra O una pandemia Dije yo en ese momento Yo creo que La gente siempre igual Saldría a comer Y a tomar Y esto Y sería bueno Como tener mi propio negocio Y yo trabajarlo Y que Dependiera de mí Y ahí Entre Ver las posibilidades Empecé a verte Ideas de franquicia De negocios De cuestiones Y siempre he querido Tener un local de comida Y dije Me encanta cocinar Me encanta la vida De este estilo de cosas Y De repente Caché un negocio Que hay una franquicia De que Tenía un solo negocio Y en realidad no era franquicia Era como que La franquicia la hicieron conmigo Y Pero como que Después entendí Que en realidad Fue una pesimidez Los locos Como que Decidí como invertir en ellos Fui a comer a su local Me gustó Dije yo quiero tener Una hamburguesería Esto es lo mío Caché Me encantó el menú Me encantó todo Dije yo quiero esto en mi vida Y ahí fue Donde Me contacté con ellos Hicimos los negocios Caché Eché de drapo Firmamos contratos de franquicia Y ellos me prometían Que me iban a pasar Todo el conocimiento necesario Para yo poder hacer mi negocio Y hacerlo funcionar Y que Porque tú Tú entraste sin saber Absolutamente nada Yo no sabía nada Ni de empresas Ni de De cocina O sea De cocina Lo básico Lo básico De cocinar Claro Que yo ya cocinaba Pero Nada a nivel industrial Ya Ni de maquinaria Ni de nada Entonces Yo me lancé Dije Ya sabés Que tanto Por bueno Si Todas las cosas Las he aprendido en la vida Así De choque Aprendiendo Así que Me tengo que dedicar Nomás Si en esta vida Si tú te dedicas suficiente Le dedicas suficiente tiempo Algo vas a terminar aprendiendo Si de verdad le pones Dedicación Entonces Me dije Me la juego Voy Y decidí invertir Abrimos Etcétera Ya aprendiendo todos los meses Que onda Que esto Que aquí Que negocio Que aquí Vendía la mitad De lo que pasaba Que los sueldos Que aquí Que aquí Que pasaba Que una mercadería Que había que pedir Claro Eso es un estrés máximo Sí ¿Cómo se llamaba antes? La birrería La birrería Ya, ya, ya Ya sabía que tenía otro nombre Sí, sí La birrería Sí, sí Pero ¿Qué pasó? Que después llegó Estallido social Ya Los comunistas Llegó 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 Estallido social Todo gratis Quedó la cagada Sí Entonces Tenía problemas con el personal Para poder irse en un horario más tarde Porque no había locomoción Después Había gente que vivía en ciertos sectores conflictivos Entonces ¿Cómo lo hago yo? Decirle Tenía que llegarte al horario de trabajar Pero jefe ¿Cómo lo hago? Si me tengo que ir Con mi pobre familia Que me está esperando No sé si voy a llegar entero Yo súper triste Y decía Ya, pues nada Entonces Fue súper complicado Y ya como que realmente Se empezó a arreglar la cuestión Y llegó la pandemia Y luego como restaurantes Tuvimos que cerrar Sí Claro Yo recién con el local No tenía un público tan creado tampoco Nada Fue horrible Me quedé Tuve que despedir a todo el mundo Me quedé solo en el local Trabajando ¿Y qué es? Con un solo chico En cocina Y yo Metido en la cocina Me tuve que meter yo A mi propia cocina A entender Porque antes como que no entendía bien Porque Como funcionaba Porque veía la parte más administrativa Pero como que la pandemia Me hizo sentarme A A entender Cómo funcionaba En mi negocio en sí Ajá Integralmente O sea Cuánto tiempo se demora en preparar Una hamburguesa Cuánto Se demoran las papas Oye ¿Por qué estáis cortando esta parte del tomate? Si la estáis botando Si esto se puede cortar Y tení Tomate picado Bueno Para completo O sea Loco Esto no Por ningún lado da Entonces Pasó todo este Todo este asunto De la De la pandemia Estábamos ahí Silla horrible Y yo gracias a eso Me pude sentar Analizar bien los números Y estadística Y de cuánto ¿Qué es lo que? Porque yo no entendía Porque yo decía Yo vendo Pero no gano plata Dónde está el problema O sea Yo estaba invirtiendo 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 Y no había retorno O sea Yo decía ¿Dónde está? Bueno Me di cuenta que había problemas En los sueldos Había problemas En varias cosas Pero el gran problema Que yo tenía en el local Era que esta gente De la franquicia Del otro local Me estaba vendiendo Todos los productos Por contrato Obligatoriamente Y yo tenía que comprárselo A sobre precio Y entonces Más allá de eso O sea Y que ellos Podría Es que Fue mal pensado Por parte de ellos Porque si ellos Me hubieran Vendido las cosas A precio y costo O quizás con un precio Un poco más aumentado Pero Loco Me estaban vendiéndose Una salsa X Me salía a costo Producción A hacer 3000 pesos El litro Por ejemplo De X salsa Ellos me lo vendían A 7000 8000 pesos Más del doble Y me obligaban A mantener Los precios Que ellos tenían Pero eso era Solamente por Ser franquicia de ellos Ajá Solamente por eso Y por contrato Y eran súper celosos Como de cualquier cambio O cualquier cosa O si de repente Me quedé sin aros De cebolla Por ejemplo Y esos aros Se hacían en el local Ya Y pese a que yo sabía Cómo se hacían los aros Yo no podía hacerlos Porque tenían Que traerme los hechos De allá Y yo comprárselos Aunque fuera una emergencia Aunque no tuviera Aunque Y que de repente Llegaban a mi local Las dueñas Del local Que No No Simpática la señora No Es que Yo nunca había visto Una persona Que me tratara tan mal Y que me ninguneara Y que Y que Onda Todo lo que yo pensara Estaba mal Todo lo que yo quisiera Primero No Vamos a ser socios No te preocupes Que somos amigos Pero loco Todo lo que me decía Después Era tratarme mal Ningunearme Insultarme Es que Cómo Y gritándome Ah ya O sea Yo por intentar Solucionar problemas Que ellos mismos Me generaban Incluso No sé Una vez vino El sobrino de ella A arreglarme No sé Una cosa A la cocina Y después Ella llegó A fiscalizar A ver Oye y esto Nosotros no lo hicimos ¿Quién te hizo esto? Me lo hizo su sobrino Que vino Acá A solucionarme No Es que esto no se puede Que la cuestión Cumplimiento del contrato Que la hueá Loco Y más encima Todos los meses Aparte me sacaban Como un 5% De todas las ventas Que yo generaba en el local Ganara o no ganara plata Me sacaban el 5% De la plata Que eran como 3 millones de pesos Más o menos Que todos los meses Me sacaban Solo por el hecho De yo tener Su nombre Claro Y yo perdiendo plata Y de paso Le estaba pagando más plata A ella O sea Ahí sucedió Un momento Muy cuático En mi vida Y que justo en la mitad De la pandemia Desearon Funarme En la mitad De la pandemia Como en el peor momento Que me pudo haber llegado Se mezcló todo Se me mezcló todo Me intentaron funar La cuestión Ya logré Esclarecer toda la hueá Bacán Salí del tema Pero como que Yo lo único que quería Era que la franquicia Me soltara Yo decía Loco Tengo un contrato De 5 años Con estos locos Que me están succionando Y de repente Me di cuenta De que Lo que ellos querían hacer Era que yo quebrara Para comprarme El punto de venta Con la marca Con todo A precio de huevo Y yo de esa forma Que no tuviera La oportunidad De rechazar la oferta Entonces ellos Después simplemente Ponen a su personal Y tienen otro local Sin toda la inversión Y todo el crecimiento Y todas las hueás Que hice yo anteriormente Pero como justo Estábamos en pandemia De hecho ellos Me ofrecieron Comprarme el local En ese momento Cuando yo los descubrí Que me estaban Jodiendo con el tema De los precios Estuvimos una reunión Y me dijeron Ya pero Véndenos Y yo dije Oh Loco O sea Los franquiciarios Me estaban intentando Joder Y yo loco 100% confiando en ellos Entonces dije Oh ahora Todo tiene sentido Entonces Todo esto Ha estado planeado Por eso Yo por obligación O sea Si ellos Podrían haber subido Los precios Estaban obligados A comprarle Entonces bueno Pasó este tema Y mucha gente Como que intentando Huevear Fue a huevear También al Instagram De la empresa Entonces ellos Como que Exacto Entonces ella Como que Es que nosotros No queremos Vernos vinculados Con este tema Entonces Vamos a cerrar El contrato contigo Y la cuestión Y yo ¿En serio? ¿Dónde firmo? Loco Entonces Finalmente Esa estupidez Que a mí me hicieron Esa maldad Que me intentaron hacer Te ayudó Loco Me salvó la vida Me salvó la vida ¿Cuántos años te quedaban De contrato? Tres años Me quedaban Tres años Y los locos Me soltaron el contrato Yo bajé los logos Bajé todo Y de mi carta Lo rentabilicé Loco Y el primer mes Dupliqué las ventas Del que estaba vendiendo Con la otra marca Y empecé a tener ganancia Y loco Me empezó la raja Y empecé a hacer Mis propios negocios Mis cuestiones Que ahora Voy a hacer Esta usted más rápido Voy a cambiar Pa 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 Cambié todo el negocio Por completo Lo armé Al revés Al derecho A mi pinta Loco y me fue la raja Entonces Para mi Como toda esa mala onda Que me intentó hacer esa gente Yo Lo convertí En ganancia De hecho Fue la mejor weá Que me pudo haber pasado Porque yo si no Hubiera quebrado No tenía como salirme de eso Y yo Yo estaba súper desesperado Yo no sabía qué hacer Imagínate En mitad de la pandemia Estaba súper endeudado Con caletas weás Con onda Con caletas de productos Con cuestiones Que la riendo Que la weá Aquí estoy weón Acogotado Así Yo decía Ya lo perdí todo Y pasó esta weá Y dije No Ahora sé que lo perdí todo Y de repente Como que el mundo me dijo Tranquilo Tenemos La solución Para ti Loco Y Pum Y renací De nuevo Y loco Y decía Algún día Dije Voy a contar Esta weá Claro Creo que nunca Lo he contado Esta cuestión Así como Se la he contado A mí A cercanos Pero nunca lo he contado Públicamente Públicamente Pero bueno Fue la mejor Que me hubiera pasado Porque al final Me terminaron Haciendo un favor Buenísimo Pero O sea Tú encontré que fue No buenísimo De que te haya pasado Lo otro Pero me refiero Me refiero Que buenísimo Emocionalmente Fue Venca Pero después de la weá Yo decía Loco Si esta weá No hubiera pasado No estaría Loco Yo no me hubiera forrado Después Entonces yo dije Loco Si los weones Que me hicieron Intentaron hacer daño Supieran De que Me ayudaron Claro O sea Que loco Que alguien Intentara hacer daño Y que finalmente Esa weá Te tire para arriba Que escuático Y que pasó Con lo Que cortaron el contrato Me cortaron el contrato ¿Cachai? Y yo dije Ya listo Fin Ya fue Firmamos Nos lo daríamos ¿Cachai? Como que el contrato Nunca había existido Pum Pam Vino Vino Y loco Pum Tire para arriba El local Le cambié el nombre A Leñam Empecé de nuevo Carta ¿Cachai? Pum Tire para arriba Reestructuré todo Personal Etcétera Empecé a hacer que la gente De cocina Me hiciera los productos En cocina Como correspondían Entonces los sueldos Empezaron realmente A valer la pena De lo que estaba pagando Porque antes Le pagaba por ejemplo Sueldos de gente En cocina Que en realidad Estaban todos los productos Hechos ¿Cachai? Entonces estaba pagando Sueldos a personas Que estaban sentados Esperando que llegaran Productos O sea Llegaba todo hecho Y ellos me armaban Nomás ¿Cachai? Entonces después no Ahora yo produzco Que la cebolla ¿Cachai? Yo ahora te hago Las hamburguesas Te hago Que la X Entonces yo hice Mis propias recetas Mis propias cosas Cambié todo Y pum Y lo tiré para arriba Y en eso Pasaron como 3 años Más o menos 2 años y tanto Después de la pandemia Exacto Y de la pandemia Fue la raja también Me fue súper bien En esa época Porque tenía terraza Y justo cuando fue La primera apertura Solamente voy a atender En terraza Entonces yo tenía Caleta de terraza Entonces me pasaba Lleno con el local Hacían filas Para entrar Fue súper bueno Y ya me sigue yendo bien ¿Cachai? Pero ya no hay Ya no hay filas ¿Cachai? Ni nada Porque ya después Que los demás locales Abrieron La gente nuevamente Se pudo empezar a repartir Aparte había mucho temor También en salir A ciertos lugares De Santiago Por el tema de las protestas O X Entonces tenía miedo La gente Entonces pensé que era Más cerca de esos sectores Pero Hoy en día Bueno seguimos con el negocio Seguimos funcionando Bueno y ahora estamos A la venta Exacto Es el punto que llegamos Hace unos días Porque ¿Ayer fue? ¿Eso viste el video? Este se nos asotó Pensó El bardo se va Y no va a venir Al pod Al pod Luego caleta Me ha escrito Como Juntémonos Que te vais Luego caleta Hay gente que nos vio Hace años Caleta de tiempo Y que No sé Aparecieron a decirme Loco Juntémonos Ahora Vamos Hagamos una junta Pero luego Si dije que me iba Pero no ahora Me voy pronto O sea me voy de aquí Un año más Probablemente Me estoy planificando Porque yo ya lo tenía Lo tenía visto Yo ya lo tenía planificado Hace rato Entonces estaba intentando Como pimponear un poco Todo este tema Y decir Ok yo quiero tener Ya más o menos claro Que es lo que voy a hacer Donde voy a ir Que voy a hacer allá Y ya luego de eso Empezar a vender las cosas Para tener todo claro O sea mi primer paso Fue vender mi auto Ya claro Y que ya lo vendí Como nos contaste Hace poco Que ahora ando full En bicicleta eléctrica Para todos lados Entonces Ahora estoy en esa parada Después de eso Me Quería vender Barro Italia Porque como el local Es de mi mamá ¿Cachai? Pese a que lo administro yo Lo llevo yo La que puso las lucas Fue ella ¿Cachai? Del local Ya Entonces Como yo me voy Entonces ya tampoco Se va a quedar Con algo Que no pueda administrar ¿Cachai? Entonces Pese a que el local Rentabiliza El local anda El local funciona No se meta Ahorita mi mamá Está en Timuco ¿Cachai? Ah sí ¿Tu familia sigue allá? Sí Entonces Por lo mismo Yo Como que mi mamá Deciste cortar por lo sano Es que chau Sí Porque Tiene un peso en la familia Si te va Y me dice El tema de pega Claro Mucha gente por ejemplo Me dice No pero por qué no Dejáis un administrador Y funcionando Y rentabilizáis el negocio Mientras estáis en otro lado Encontrar una persona Con esa confianza Es que yo loco Yo ya de todo el tiempo Que llevo trabajando Y contratando gente Y moviéndome en este rubro Es que yo no puedo coger En nadie Es que No es que sea difícil Es que En temas de Luca Yo no confío Yo lamentablemente Ya me han jugado Demasiado chueco Yo he visto Caleta gente Que me ha robado Tanto cuando inicié Con el local Me robaban mercadería Me robaban cerveza Así descaradamente Con cámara en frente Es que Algún día quizás Voy a contar Todas las weas Que me hicieron Cuando inicié Con el local Pero me Bueno Caleta trabajadores Me jugaron súper chueco Me Me intentaban hundir O sea era como Loco cacharan Que bueno Yo nunca he sido Un mal jefe O sea nadie Todo lo que se han ido De mi local O que han dejado De trabajar conmigo Se han ido Porque han querido Y después Me han vuelto A pedir trabajo Por algún otro motivo ¿Qué significa eso? De que Tan mala pega no era En su momento Tuve dulces Que hasta que yo le compraba Chuckman Super 8 Cachai Y lo tenía en libre disposición Para que pudiera sacar Cuando quieran Onda esas weas Yo las prendí En Estados Unidos Por ejemplo Para aumentar Como el desempeño laboral De la gente Y para que estuvieran Más conformes con el trabajo Yo les tenía Regalías Cachai Y cosas Bueno Entonces O sea Eres más Para decirlo de una buena forma Eres más humano Con la gente Que trabajaba Si estáis trabajando Con ellos O sea Yo nunca me relacionaba mucho Con mis trabajadores En general Porque encuentro Mientras menos me catchen Mientras menos me ubiquen Mejor Claro Porque no me gusta Juntar a vos A mí me dicen Si alguien me ubica Por mis redes sociales Y quiere trabajar conmigo Yo lo más probable Es que no lo contrate Ya Es que ya Cachai Es que prefiero que no Prefiero que sea alguien Que no tenga idea De quién soy Prefiero que se entere Por último después Y mi trato Con mis trabajadores Siempre ha sido como De hola Que estén muy bien Hasta luego Feliz cumpleaños Pero yo no me quedo así Como chismoseando O haciendo vida social Porque El día de mañana Si me toca Por cualquier motivo Despedirlos Por alguna razón No a doler tanto Más allá de eso O sea Uno tiene que Entender de que Nadie puede Nadie es indispensable En una empresa Entonces Yo sé hacer todo Allá Entonces por lo mismo Intento no encariñarme Con nadie Entonces a mí me dicen No, no Voy a renunciar En este medio La cuestión Ok Claro No hay bravo Yo Veré como lo gestionarlo Acá está Buscar otra persona idónea Y chao Yo ya sé Ya como encontrar A la gente Que me Que me interese Como en este En este rubro Pero consulta A ver ese tema Que estabas ahí Hablando de Que no te cachen Tipo en tu propia pega Actualmente Porque a muchos Nos puede pasar Igual más adelante Como mucha gente también Que cabros Que son más jóvenes Que nosotros Que no cachan Lo que nosotros veíamos Claro Por ejemplo Yo de repente Hablo en el stream Hablo de lo del God Hablo de lo del Bardock Hablo de lo del Soda O hablo de No sé Ni tan sorrón Los que estuvieran en la época El Nacho Que yo trabajé con él Y no los cachan Algunos dicen No vi esa época Porque es válido Pero actualmente Te sigue gente Cachando en la calle Y dices Ah Todos los días Siempre Sí Esas cuestiones De mi día a día O sea Esa hueá Nunca ha dejado de ser O sea Yo siempre Voy en el metro Cuando venía para acá Que me vine en el metro Me saludan dos personas De camino para acá Y esa es la gente Que me saluda Porque hay gente Que de repente me ve Y después me escribe por Instagram Y dice Oye hueá ¿Dónde viene el metro? Onda bacán Me dio cosas A acercarme a saludar No todo el mundo Se acerca a saludar tampoco Entonces Hay mucha gente Que me ubica Que me conoce Pero a veces No es tanta que la gente Que me sigue En ese sentido O sea Es cosa de que yo vaya A un evento En cualquier lado Como para cachar Con toda la gente Que me conoce O que me tiene estima O que me ubica En ese sentido También en el local En el local El 95% De los clientes que van Son clientes Que no me conocen Tampoco me ubican Solo el 5% De los clientes Más o menos Que van al local Son gente que me ubica Que va al local Que va a sacarse Una foto conmigo Que va a comer Será una persona diaria Que va al local A saludarme O de repente Una vez cada dos días A veces hay días Que vienen tres O vienen en grupos De 5, 6, 8 personas Y bueno Todos tienen sus historias Conmigo De oye Me ayudaste En un momento De harta tristeza O mira Sabes que yo estaba Solo en la casa Y tus videos Me acompañaron O mira Sabes que lo que te pasó En tu vida Me ayudó a mí A entender ciertas cosas O sea Y para mí Es como Super bonito Saber esas cosas También Porque me ayudó A entender Yo siempre Como que Mi idea De mi contenido Como generado Era que ojalá La gente Que me pasara a mí Y no le pasara al resto Esa era como Mi misión Que me pasa a mí Pero que ojalá Aprendan De que Como ser un anime Que mi mangaka Tiene unos giros De tuerca de ruedas Así Rígido Rígido Pero tú actualmente ¿Ves redes sociales Tipo Consumes YouTube Consumes Twitch Tienes TikTok Tiktok Consumo TikTok Más que nada Consumo TikTok YouTube sí consumo Pero contenido Que está asociado Como con mis gustos Con weas así ¿Qué es lo que tú Consumes en YouTube? YouTube consumo Videos de ciencia Generalmente Ya Política Veo harto Harto análisis político Veo harta noticia También Porque igual me tuve Que empezar como a educar Más en ese sentido Desde que tengo el negocio Porque tengo que saber Cual es el panorama Internacional Que se viene Que no se viene Porque me pueden afectar Los precios O de saber De que va a subir la papa Por equimotivo Entonces me tengo que saber Abastecer antes de tiempo Claro Entonces hay caletas De weas que Como que tengo que irme Planificando Y entendiéndola Un poco antes Pero Contenido sí Veo contenido De algún juego Que esté jugando Por ejemplo Y que quiera Entender alguna wea ¿Cachai? Pero así como Seguir algún creador De contenido Así como digo Oh yo lo hago No Para mí Son todos Buenas bacanes ¿Cachai? Que le vaya la raja Pero Y en TikTok Puta TikTok me aparecen Weas chistosas Meme Wea ¿Cachai? También Me aparecen Weas de locos Buscando piedras Y encontrando minerales O de artículos perdidos Como de la segunda guerra mundial O que se yo O con detectores de metal O que van a un río A sacar oro Entonces Son weas que De hecho yo me compré Un detector de metales También ¿Y lo habéis usado? Si ¿Y hay agarrado algo? Puta Lo que más ha agarrado Fueron unas tapas De cerveza Compran monedas De 50 pesos Tengo el detector de metales Tirado en la casa Pero Más que nada Como que Me gustan Como ese tipo de Como contenido Realmente No sé Viendo como Alguien tira Un pedazo De metal caliente En un hielo Weón Y ver como La agua se derrita ¿No te salió la prensa? Una prensa Que ponen un hueá encima Y Por la prensa Pasé como Una semana ¿Cachai? Después Como que lo superé Dije No ya Pues suficiente prensa Ahora No sé En el weón Que hace otra Son cuestiones Así como que voy Variando un poco Twitter ni me meto No te interesa Una asquerosidad Twitter Twitter ni me meto Entonces En realidad Twitter me da lo mismo Bueno X ahora ¿Y Twitch? ¿Streamer? Twitch Transmito en Twitch Te he visto Sí Juego Rats Juego Overwatch Juego Dark and Darker Igual Pero más que nada Hoy en día Lo que transmito Y lo que hago Lo hago full de hobby ¿Cachai? O sea Yo transmito En realidad cuando quiero Porque quiero De hecho Me da lo mismo Que se suscriban al canal Que no estén suscritos Hay gente que me tiene Galeta de apoyo Que me quiere Galeta Y que siempre está en mi stream Yo también les tengo Mucho precio Pero no es algo como que Como antes Que antes lo hacía Por las lucas Claro Llegó un momento En donde se convirtió En hobby Yo lo seguía queriendo Pero bueno Todos los creados de contenido Tenemos que ir de la hueá ¿Sabes? Entonces lamentablemente Es que tú querías ir a hacer O que no querías ir a hacer Y tenías que hacerlas igual ¿Por qué era pegado? Y llegó la campaña Y tenías que hacer la hueá Y a lo mejor No es el mejor producto del universo Pero tenías que hacer la hueá igual Porque puta Tenías que ir a comer A fin de mes Independientemente Por ejemplo De cómo estés Sentimentalmente O cómo vas a estar enfermo Y tenías que hacer el video Y tenías que hacer la hueá Y tenías que subirlo ya Y qué es esto Entonces No sé Para mí fue súper liderante Cuando yo Fueron una Igual sigo haciendo campañas De repente Que me contactan Que son campañas Que yo de verdad Quiero hacer O sea Ya no es como ¿Tú analizas la campaña? Yo le digo Ok Antes era como Bueno No anda Todavía me acuerdo Lo que caiga Claro Una vez No sé Me habían ofrecido Una campaña Para Zodimac Todavía me acuerdo De una cuestión De espacios de Zodimac Que el espacio gamer Que el espacio deco El espacio vintage Y yo tenía que hacer Como unos videos Para Instagram Con la hueá Yo estaba haciendo Los videos ¿Cachai? Se los envié Me dijeron No loco Mira Tú hazlo como A tu estilo A tu onda Que dure X Menciona esto Pa 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 Lineamiento súper básico Hago los videos Los envío No mira Es que dijiste Mesita en vez de mesa Ya puta Lo voy a hacer de nuevo Si es que Es que ahora Es que dijiste Que esta cosa En vez de esta otra Y envío otro No es que hiciste Esto En esta otra cosa Y ahí yo dije Y la llamé Y la llamé por teléfono Le dije Porque estaba haciendo El video solo O sea Ni siquiera Es que hayan ido Alguien Como acompañándose En la campaña Y la llamé Y dije Mira Si ustedes Me hubieran enviado A mí un guión Para yo Narrarlo Yo lo narro ¿Cachai? Pero tú me dices Hazlo en tu estilo A tus palabras Así es como hablo yo O sea Tú me estás pidiendo Ahora que yo haga Un contenido Que no es Ni como hablo yo Ni como quiero Comunicar el mensaje Ni nada No, no Pero es que así Lo pidió el cliente Que la cuestión Y dije Si así hubiera sido Ustedes hubieran hecho Su trabajo bien Me hubieran hecho Un guión Me hubieran pauteado La línea De lo que quieren Que yo narrara O los puntos Que quieren recalcar No dejármelo abierto A mi cuestión Y no me dejan aquí Haciendo 5 6 versiones Del mismo video Haciendo la hueá Así que No, pero es que Envía una más Y la cuestión Y dije No, yo me voy ¿Cómo te vas? Me voy No voy a hacer nada Corta No, pero es que Es que ya estás firmado Con el cliente Sí, pero yo no he firmado nada Yo no he firmado absolutamente nada Y por lo tanto Yo no voy a seguir Perdiendo mi tiempo acá Que me estén diciendo Cómo es que tengo Que hacer mis cosas Y por un par de lucas Y yo tengo que irme A mi local A trabajar Estoy perdiendo mi tiempo acá Si lo lamento mucho Pero yo me voy Pero no, es que Nicolás Es que la cuestión Es que cómo no vas a hacer Y dije No, me voy Y loco Y me subí a mi auto Empecé a manejar Y dije Oh, que se siente Bacán esto Eso es la música Eso es la música Eso es la música Así en el trabajo ¿Sabes cómo qué? Como que me sentí así como Me sentí libre ¿Cachai? Y me sentí con la capacidad De poder decir no No sé También una vez hice un video De un juego Que era de una página web Que se llamaba Travian ¿Cachai? Que era como De construir un pueblito En una página web Y como ambientación De recursos básicas Fue horrible Pero los locos Me contactaron Me bajaron como Un millón de pesos Por hacer el video Y yo dije Puta, bueno Es un palo Yo dije Oh, este juego Es increíble Pero Bueno, son weas Parte de Parte del oficio Parte del oficio De las redes sociales Sí Y a ti El tema de Yo sé que Jugaste mucho juego En tu canal Había juegos Que ni siquiera Se jugaban así Como de moda Pero jugaba Igual los terminaba Porque yo Si tú cachai Internet es como Jugar el juego de moda Claro Con lo que pasa en Twitch Como que si no jugáis El juego de moda No está ahí la tendencia Una época fue así Sí Después Fue la época De jugar de moda Después volvió la época Nicho Nicho Sí Como que da lo mismo Que jugar Pero si era Nicho Y jugaba Y qué sé yo Weón Caleta de Super Mario Maker Weón Y igual le pegaba Igual le lavaba Y porque tenías Tu nicho Y tu público Y cada vez Se segmentó más La weón Entonces hoy El transporte Estamos en la calle Nosotros aquí Irándonos De hecho Estás más con un tren Este Este es un vagón Pero yo sé que Como tú decís Nicho Hay un nicho Que un canal Que conozco Que se dedica al nicho Que es el Z No sé si lo cachai Sí Sí Hemos conversado Z se dedica Eso es a lo que yo me refiero Que como que Aún Sigue pegando Lo que es el Nintendo Bueno Nintendo como nicho Es un contenido Que pega mucho Es su tema Igual A mí me pasó Por ejemplo Yo fui el primer embajador De Nintendo en Chile Buena Yo firmé contrato Con Nintendo Comí con Martinet Que era la voz de Mario Y luego Era re bueno Para el vino Le encantaba el vino En Chile De hecho Fue súper chistoso Yo en qué momento Pensé cuando niño Conocer la voz De Mario Y comer con él En una reunión Con los ejecutivos De Nintendo Y la weá Entonces A mí fue como súper cuático Entonces Nintendo Siempre ha sido complicado En el tema de los derechos De autor Y los videos Entonces Siempre desmonetizan El contenido Que religio ¿Qué pensáis Lo de Palworld? ¿Qué pienso en Palworld? ¿Lo has jugado? Sí Si lo hicimos caleta De hecho Este me dice Yo mi primer server De Palworld Pero para que jugaran Mis amigos Que jugaran los cabras Y El éxito de Palworld Está asociado Que Nintendo En realidad Bueno De Pokémon Company Nunca quiso Innovar O sea Todos queríamos Como fan de la saga Un juego online Como lo era Palworld Claro Que tuviera mecánicas similares O de jugar en línea Con tus amigos Pokémon Y capturarlos Y darle vuelta A la weá Y que fuera un MMORPG Pero de Pokémon A mí nunca lo sacaron Y siempre Los juegos cada vez Más infantilizados Más esto Lo gráfico de una mierda De cierta forma Lo entiendo Desde la parte comercial De Nintendo Porque se estaban yendo En lo seguro Y se quedaron En lo seguro En ese sentido Y no los culpo Por lo mismo Porque si la fórmula Le funcionaba Y la compraba Bien Pero llegó alguien Un desarrollador independiente A romper Un poco Este concepto De oye Despiértate O te van a robar El mercado ¿Cachai? Porque de repente Llegan productos disruptivos O llega gente Con nuevas ideas Nuevos cambios Que a lo mejor Hace lo mismo que tú Pero lo hace mejor Claro Y dije que todavía No le llega la demanda Porque creo que Probablemente no va a haber demanda También Es que sí Porque se dice Que cuando Nintendo Como que está Enfrentando este tipo de cosas Ellos se preparan Antes de que ya salga el juego Pero el juego Ya salió Y fue un éxito El juego ya se vendió Se asocieron con Microsoft También Porque está en el Game Pass Está en el Game Pass Se asocieron con ellos Para recibir más recursos De hecho también Hay videos en YouTube Con piranoicos Que te explican Las diferencias Y como Posibles demandas Que podría ser Nintendo Sobre ciertos pals Claro Que los comparan Analíticamente Y en realidad Como los que pueden tener Problemas legales Son como tres ¿Cachai? Tres Ya De todos Los que tienen el juego ¿Cachai? Pero la mecánica De los juegos Son diferentes El concepto también O sea Hay ciertas mecánicas Que podrían ser similares Por ejemplo Lanzarle la hueá Que capturaba Incluso tú podías Andar con arma Y dispararla A los pals Si el juego Es diferente A un Pokémon A un Pokémon ¿Cachai? O sea Una cosa tiene que chocar Con la otra Para ser Para ser Para ser Más bueno Más malo Pero De hecho Hace poco sube Que estaban contratando gente Para desarrollar Más cosas del juego Yo creo que no sé quién Porque mucha gente Hay muchos estudios Que de videojuegos Que generalmente Tienen éxito Momentáneo Que venden mucho Un Among Us Un Fall Guys ¿Qué les pasa? Se quedan con el éxito Que tuvieron Y no siguen actualizando Se demoran mucho Y después pierden Toda la fanbase Y en vez de dedicarse A contratar más personal Para inmediatamente Empezar a aumentar El nivel de producción De contenido Y hacer un cronograma De cómo van a empezar A lanzar esas cosas No lo hacen Yo no entiendo por qué A lo mejor le falta gente Que entienda un poco más De él Porque a lo mejor Ven las lucas Y dicen Nos aferramos de por pie Como le pasó Al creador De Lethal Company Ya De Lethal Company Un juego indie Que estaba siendo Uno de los más jugados Últimamente Y ese juego Se vendió millones de copias Y la hizo solo un loco Sí Un solo loco Y ese loco Después Empezó a sacar actualizaciones Mientras el juego Estaba a volar Pero no hay una actualización Ya hace como dos meses No salió nada Tú decís Pero después tú pensás También Y el loco Está forrado Ya dijo Estoy listo Estoy listo de por vida Chao A lo mejor Puede continuar con el juego Y la hueá y todo Pero luego ya está forrado Claro En volar Agarró como lo que ganó Y Se fue No va a tener que hacer Nada más de por vida Con esas ganancias que tuvo Fue demasiada ganancia También Paddle World También Al principio lanzaron el juego A la costa de un poco Millones de ventas El juego más jugado en Steam No sé si Superó a PUBG Lo superó Porque yo la última vez Que lo vi Estaba a segundo No me acuerdo si lo superó O no Pero no creo que sea tan relevante Pero Aparte son estadísticas De una vez No porque algo sea Popular una vez Significa que va a ser Sostenible en el tiempo Claro Porque las modas van y vienen El tema es como tú Puedes sostener Ese contenido en el tiempo Y ahí va Donde hay que contratar gente Para Para desarrollar más contenido Y que se gestione Y eso más que nada Por ahí va el tema Pero Referente a otras cosas también Como tú Yo solo te destacamos Porque yo te veía a ti Yo te conocí a ti Cuando era chico En los gameplays de Diceland De Diceland De Diceland Cuando Bueno jugabais con Necromancia Con necromancia Y mataron al monstruo Así de un guate No que como no hizo trampa ¿Me hizo trampa? Sí hizo trampa El culiao El culiao chitió El culiao chitió Me mató el juego Yo pensé que de verdad Había pasado No El loco chitió El loco como que encontró Una weá que te mataba Los monstruos de un hit Entonces el loco Me chitió El juego Llegaba al final Me acuerdo La escena del helicóptero Oculiado Donde el weá Estaba Y el weón Lo disparó Y me murió Y dije ¿Cómo murió? Dije No Que encontré una forma Y la weá Me mató Y Con el chen en Jaina No me acuerdo Que era fuego Hay videos que Bueno nosotros Vimos muchos videos tuyos Borraste muchos videos tuyos También que eran de Que eran del No sé si ¿Cómo era? Blog diario Mi blog diario Exactamente Pero había otro que Leía comentarios o cartas Que te mandaban creo Los informativos Los informativos Eso los borraste también Completamente No es que los borré Están privados Los ocultos Están ocultos ¿Cuál fue tu decisión De empezar a hacer El blog diario? Pucha El blog diario Número uno Fue creado Por el concepto En donde La gente Me empezó a preguntar Por mi video de juego Le empezó a interesar Como lo que yo hacía Lo que yo gestionaba De repente Como que dije Bueno a lo mejor También le interesará Mi día a día Lo que yo hago ¿Cachai? Y es que me pasaba Que siempre cuando yo hablaba Con mis amigos Como que siempre Mis historias Mis amigos Estaban cagados La risa De las weas Que yo les contaba Como de mi historia Las weas Que a mí siempre me han pasado weas Una anécdota Siempre me han pasado anécdotas Siempre tenía como esa capacidad De poder romantizar Las cosas malas Que me suceden ¿Cachai? Entonces los locos Como que Dije ¿Y qué pasa? Si es que No hago esto mismo Pero en Te crees En mi video Lo hiciste en otro canal Sí Sí Y creé The Bardock Life The Bardock Life Pero creo que los primeros videos Los empecé a subir En mi canal principal Ah ya Después como que los separé Y después como que los volví a juntar Después me separé Después los volví a juntar De nuevo Es medio raro Entonces hay una repartija de videos Por todos lados Pero el concepto era ese Estuve blogueando Al principio era como un blog Como a la semana ¿Cachai? Uno cada dos Dependiendo de los sucesos Que habían pasando Después como dije ya Uno todos los días Y estuve así caleta de años Haciendo un video diario Sí Todos los días Ahora mismo si estaba en un aeropuerto Si estaba en el extranjero Si volaba Si que aquí Que allá Me pasaba esto Estabas enfermo Lo que fuera Estaba acostado en la cama De chao Como fuera Yo hacía los blogs ¿Cachai? Y a veces había momentos Donde Pero Ahí pasaba Y de repente Hay gente como que conocía Y me decía Oye pero no grabispo Yo loco ¿Por qué te voy a querer grabar a ti? O sea loco Como que la gente pensaba Que yo como que grababa Todo lo que yo hacía Pero lo que yo grababa Era más que nada Muchas veces lo que yo quería mostrar Nomás De las cosas Y a veces hay cosas Que tampoco quise mostrar Y que después dije Chucha weón Yo me di cuenta en su momento ¿Cachai? Estos son errores Que a veces Uno puede decir un comentario Decir algo Y de repente Chucha weón Quiero la zorra weón Y no era mi intención Como por ejemplo Que me pasó esa weón Una vez de De Cuando me hice un Patreon ¿Cachai? Hace caletas de años atrás Nadie Se estaba haciendo Patreon Y de repente Toda la gente me decía Weón De pronto ha sido un Patreon Weón Para apoyarte Y la weón Con tu contenido Y la weón Voy a crearlo Y weón Y acostado Se me dio que ando dormido Hice un Patreon Con caletas De De opciones De opciones ¿Cachai? Y de repente Le dije Un último tier Que decía Como Weón Añé como un tier Como de 200 lucas En ese tiempo Y puse Weón Soy tu amigo Pero Mi postura era En ese momento Lo puse como meme ¿Cachai? Lo puse como de hueveo Entonces yo dije Puta Si alguien de verdad Me aportara 200 lucas Yo de más Sería su amigo Yo quiero Conocer A ese weón Que te pasa 200 lucas mensuales De más Sería su amigo Cagaba la risa Si alguien te dispone De invertir 200 lucas Por ti Mensuales Yo de más Sería un amigo Yo lo vi como En esa parada Como de Buena onda ¿Cachai? Claro Bueno publiqué la weá Me fui a dormir Y al día siguiente Me desperté tarde Me despierto Y veo artículos Escritos En weá Gamer Y cuestiones Bardock Vende su amistad Y la weá Y yo Que chucha Y haciéndome pico Pero es que Igual hay que entender Una cuestión Igual todo eso Se generó Porque Varios periodistas Del área gamer Me odiaban Me odiaban Pero Repetaba ¿Por qué? Porque les quite pega Ok No sé si envidia Pero yo les caía mal Era el weón Que había que eliminar ¿Cachai? Yo era el weón Que había que eliminar Porque yo fui primero Que empecé a ir A los eventos Donde ellos iban Donde ellos eran La estrella ¿Cachai? Porque en ese momento Las marcas Invitaran a los periodistas Del área gamer Pero después Empezaron a invitar A los influencers Del área gamer Y empezaron a dejar A los periodistas de lado Porque se dieron cuenta Que en realidad No servían a los periodistas Servían a los influencers Entonces En esa misma área Los weónes me odiaban Porque era como Como y este weón Comunica Y hace Y todo Y no estudió Claro ¿Cachai? Nosotros tenemos el título Y luego yo Y sin conocerme Me agarraban mal Igual En persona Oye ¿Cómo hay estado? Me duele cara Artículo culiado Haciendo apetito Y yo decía Loco ¿Qué onda? Yo hablé con muchos De ellos también En su instancia Le dije Viejo ¿Por qué harías así En redes sociales? No Es que esto es trabajo Y la weónes Y le dije Sí, bro Tú que chas El daño Igual que ha sido O sea No, pero es que Es que igual Estos webeos Sí Pero para mí no es webeo Yo vivo de esto Claro O sea Los ciertos periodistas Que de repente No, es que A mí lo que me carga Es tu gente Que te sigue Y la weón Que es como muy fanático Y la cuestión Ya, pero ¿Yo qué culpa tengo de eso? O sea ¿Por qué la agarráis conmigo? No, es que Yo quiero ser Periodista del área Y quiero dedicarme a esto Y la weón Pero puta Dedícate Pero dedícate a tus cosas ¿Por qué tenés que estarle Como tirándole Mala onda al resto? O sea Yo nunca le he tirado Mala onda a nadie De nada O sea De hecho La gente que me ha hecho daño Que me ha intentado hacer daño Como que Yo intento ¿Para qué? No me gusta desgastarme En weas que ya pasaron En weas que ya fueron Entonces Caleta de periodista En esa área Bueno, al final terminaron Siendo amigos míos Después como de Cachar de que yo era una persona Que pensaba ¿Cachai? Que no era Que Claro, me conocían por mis videos Que yo era Que gritaba Que chucheteaba Que la wea Dicen ¿Cómo este weón no roba? No toda persona pensante Que yo era Atrás de todo ese tema Entonces Era como de repente Me dio Medio raro Me pasa igual De que mucha gente Hasta el día de hoy Siguen pensando De que no sé Yo más o menos Soy un ser virginal Ser de luz ¿Cachai? Que Bueno, pero yo soy un ser humano Igual que el resto ¿Cachai? Tengo mis defectos Tengo mis virtudes Y yo no soy Tampoco 100% igual A como soy En mi video O sea, de hecho Probablemente hablo Mucha más wea Pero también Por el Por generar contenido También Claro ¿Cachai? Yo hablo De la cintura Para abajo Generalmente Yo recuerdo Que hay muchos clips Que Bueno, hay un clip Que me da mucha risa Donde estés jugando Y ahora lo usamos Como meme Que decís Me fui cortado Y eso es un meme Es un meme Muy bueno Estoy con la chaqueta roja Y estoy con el fondo De la cortina roja Entonces es un video Mentivo Muy bueno Pero hay una parte Quiero saber Si te arrepientes De hacer vlog diario Mira, soy skin En realidad no ¿No? No, porque Igual fue parte De mi crecimiento ¿Cachai? A lo mejor Lo hubiera hecho De otra forma ¿Cachai? Pero no No lo hubiera hecho Tal cual como lo hice En su momento Lo hubiera hecho Quizás Más dinámico Más entretenido De otra forma De hecho Quizás es probable Que ahora cuando me vaya Del país Vuelva a hacer vlog diario Buena ¿Cachai? Pero en una parada Más de El inmigrante Ya O no O sea Como de Conocer Como Un lugar nuevo ¿Cachai? Otra cultura Entender ¿Cachai? Mi vida Como chileno En otro lado Eso es lo que quiero hacer Bueno En un punto No te arrepentiste Así como O no No es arrepentimiento Sino de que Por ejemplo Claro Tú ya tenías esta dinámica De subir vlog diarios Todos los días Claro No hubo un día En que no quisieras subirlo Obvio que sí Te pasó muchas veces Pero lo hacía igual Obvio Si es pega Ahí hay que cumplir Si hay que cumplir Es que Yo igual Por ejemplo Hay varias decisiones Que yo en mi vida Podría haberme Haberlas no tomado Pero tenía miedo También Claro Porque si vivís De las redes sociales Y vivís De lo que la gente Opina de ti De lo que te dicen Y de que te sigan Y todo Bueno la opinión Es súper importante Entonces Muchas de mis decisiones A nivel personal Y emocional Yo las tuve que dejar de lado O tener que posponerlas O tener que haberlas pensado En base a Si hago o digo esto Me va a afectar después En mi contenido Me va a alcanzar Para pagar después En mi departamento En mi fin de mes ¿Cachai? O de repente Termino esta relación ahora ¿O la termino ya? Porque si la termino ahora ¿Qué caca me va a quedar? Claro Si no la termino O si pasa esto ¿Y qué hago? Y luego son 80.000 interrogantes Que cuando tú mezclas Tu vida personal Con las redes sociales Como que Es súper peludo Porque Hay ciertas cosas Que voy a tener que hacerlas Porque si Muchas veces me pasó Que andaba con mi pareja Andando vuelta por el mall Y andabas peleando ¿Cachai? No sé Por cualquier hueá Claro No es que no me gustó el helado No sé La hueá Conquiere tu vida Y de repente Llega Hola Un gusto No sé Sí Hola ¿Cómo estás? Sí Una foto Después volvía a la hueá La hueá Son hueá O no sé Yo por ejemplo A lo mejor nunca me hubiera casado Tampoco ¿Cachai? Yo tenía miedo A no casarme Porque dije Me van a agarrar para el hueá Si no me caso ¿Cachai? Como yo había anunciado Que me iba a casar ¿Pero de forma social? ¿O de forma como entre amigos? No, no Entre amigos me vale pico ¿Ya? ¿Cachai? Yo lo veía por mi tema laboral Ah, ya Ok O sea, yo antes por ejemplo De casarme Yo ya tenía la duda Yo a mis amigos les comenté A varios les dije Loco, yo no me quiero casar Yo onda Yo tengo 80 mil dudas Mil hueás no me calzan Mil hueás no me calzan Quiero echar para atrás la hueá Y tenía miedo De que eso me afectara después En mi contenido Ajá, claro Y hasta ahí dije Puta, a lo mejor la persona cambia Y dije Ya Dije Ya, me la voy a jugar A lo mejor Son hueás que estoy pensando Voy Y después que aprendí De que Da lo mismo Cuando sea el momento Es mejor siempre tomar la decisión Antes A esperar Que pase A que suceda cualquier hueá Claro Y es mejor O sea Y por eso No sé Por ejemplo La última relación que tuve Por lo menos Ha sido como la más honesta Que tuve De los términos de relación Que he tenido Ajá, ya Porque de verdad Yo dije Ok Yo ya no amo a esta persona Nos llevamos bien y genial Voy a decirle Que de verdad Yo ya no quiero seguir con ella Ajá Y se lo dije Y quedó muy buena Y quedó todo bien Y maravilloso Y fue Ha sido el mejor término De relación que he tenido Porque fue un término Verdadero Fue un término Que yo no estaba No me No me estresaba Que me va a decir la gente Por terminar esa relación Ajá ¿Cachai? Y fue Súper Como dije Loco, que bacán Que bacán Por fin Como que puedo No había experimentado Eso antes No, dije A nivel emocional Yo decía Loco, esto es muy Esto es diferente Que ya el hecho De terminar una relación Ya es peludo Ya es una carga emocional Que le está Imagínate eso Y que todo el mundo te opine Y que todo el mundo te diga No, es que me caía bien Es que me caía mal No, es que este era Una tal por cual Todos tienen su ¿Qué decir? Todos tienen su opinión Todos tienen su opinión Porque yo Uno Uno es uno Y en la cabeza De todas las demás personas Somos otra persona Que son Tanto por tus preconcepciones De cómo fuiste Cómo lo has tratado Cómo te vieron Y qué pensaron de ti Por eso hay gente Que realmente tú la veí Y te cae mal al tiro Son preconcepciones Que uno tiene ¿Cachai? De la vida en general Entonces Hay mucha gente Que a veces Se hace preconcepciones De uno Muy rabia Que no tienen La realidad tampoco Entonces Igual es entretenido Un poco Todo este asunto Porque Hay artes estudios Como de Como en relación A la gente Yo He tratado con muchas personas A lo largo de mi vida Sobre todo a nivel de marketing Publicidad Pucha Negociado con las grandes empresas Viajé por todo el mundo Entonces Para mí Tratar con la gente Yo por ejemplo Si hablo a alguien Por teléfono Yo puedo que echar el tiro Si me están Haciendo el cuento Ya O si hablo con alguien En persona Yo sé si Lo que le estoy hablando Le interesa O no le interesa O Como O que postura Tiene corporal O Lo he aprendido A lo largo del tiempo Y generalmente No me equivoco ¿Cachai? Igual yo No sé A nivel como De citas en general También ubico Caleta de comportamiento A estas alturas De De gente Y digo Chuta Te adelanté un poco A lo que va a pasar Y digo chuta ¿Cachai? O sea Tú veis patrones De comportamiento Que a lo mejor No siempre llegan Al mismo resultado Pero tú decís Y te vais fijando En cómo es la gente O sea Yo Por ejemplo Para negociar Con la gente Soy súper bueno Esa es mi Es como Mi main Habilidad Como los negocios En general Eso siempre Yo desde niño Que he hecho Negocios Para todos lados Entonces Y que compraba dulces Afuera Del negocio De la De Donde vivía Y me los traía Cerca de mi casa Y como no había Negocios cerca Yo los revendía Más caros Y bueno Y los vendía Y me hacía mi plata Y con eso Compraba más dulces Y después me los comía Todos Se los reinversió ¿Cachai? Entonces Como que En realidad Y te vais fijando De que No sé Mientras uno Más conoce a la gente Más cuidadoso Te devolvís También Con quienes Te desenvolvís Con quienes Contáis tus cosas Yo siempre intento Por ejemplo Cuando conozco a alguien Como yo le ofrezco a mi mano ¿Cachai? Y le intento Como contar un poco Quién soy Y qué hago Pero a nivel Muy piola Si esa persona Me devuelve la mano Y se sincera conmigo Y me cuenta sus cosas Para mí Es una persona de confianza Porque también Me dio parte Si una persona Que no me No me aporta nada O le veo Ciertos comportamientos Extraños Yo los mantengo ahí Ajá No me voy No me tengo Para quedar Estar alejando Ni estresándome Porque uno No es tampoco Bonita de oro Para que le viene Todo el mundo Exacto Pero Dejo tranquilo Dejo viola Lo que siga en su vida Igual de repente Uno nota Como la intencionalidad De la gente Que mucha gente También Trabajando en redes sociales Al día del pasado Que se te acercan Por interés Claro ¿Cachai? Y amistades ¿Cachai? Que te hacen El amigo de la vida Que te llegó ¿Cachai? Y tú de repente Veí de repente Gente que tú ¿Cachai? Que es así en redes sociales Y que de repente Aparece de amigas De otra gente Muy famosa En el momento En redes sociales Y tú decís ¿De adónde? Si esto Ahora Ahora que el loco Es conocido Está ahí Se te acercan Y a mí me lo hicieron Caleta de veces Y caleta de gente Se aprovechó de eso Como de De mi estatua En su momento ¿Cachai? O para adquirir pantalla O para crecer Es como por lo general Es como gente Como que había desaparecido De tu vida Creo yo Y justo de la nada Aparece O gente muy nueva También O creador de contenido Muy nuevo Que de repente Muy De repente Coordináis Como justamente Todas las cosas Que a ti te gustan También le gustan a él Y todo genial Y coordinan en todo Pero es raro Es que ¿De verdad? O acá hay algo raro Entonces Hay ciertas pruebas Después de vida Que te van demostrando Si la gente realmente Está contigo O no está contigo Sí Entonces los momentos Complicados Y puede que haya gente Que está en tus momentos Complicados también Solo Para hacerte el favor Para que tú digas Él estuvo en mí Al momento Claro Y para sacarte Aún más del provecho Sí Bueno Y esa gente La peor Como que la gente Se saca el cara A lo que Ayuda Entre comillas Ayuda No, yo te ayudé ¿Cachai? Cuando estás ahí mal La weá Cuando estás ahí triste Y la cuestión Qué feo eso Pero tú puedes detectar Después este tipo de cosas Porque bueno Yo ya Yo llegué a un punto Donde literal Yo ya sé ya Cuando alguien está O se acerca conmigo Por internet Porque Típico de Oye ¿Y cuándo grabamos? ¿Y qué oye? Todo el día Y hoy hagamos esto Y es válido A veces hay creadores Que están buscando colaboraciones Y es válido Transparentarlo ¿Cachai? Pero camuflarlo de amistades Ah, como que Después de la grabación Somos amigos O dentro de la grabación Somos amigos De la nada Así Ah, ya Es que eso pasa Entonces Uno tiene que tener Mucho cuidado Con qué se te acerca Porque uno no sabe Las intenciones que tiene Entonces siempre Te elegito Siempre Vamos viendo Vamos tanteando Juntémonos un par de veces Yo ya tengo un set De preguntas Más o menos Como de Para gastar tipos De personalidad Como qué les interesa Y tú puedes ver Si ya tienen guiones Medios preparados Para responderte Ciertas cosas O de verdad Las respuestas son sinceras Y honestas En base a lo que te dicen Claro Y putra Yo así he conocido Amigos Maravillosos Que tú decís Esta es una persona Bacán La raja Que de verdad Me quiere Que tiene buenos sentimientos Que está dispuesto A conocerte Porque muchas veces Quieren conocer al personaje Muchas de las No sé Citas que he tenido A lo largo de mi vida Siempre Hay que conocer Al bardo Conocer al personaje Entonces quieren conocer Al personaje Y llega ahí un momento Donde Ya hay solteros Deleta a rato Y Las minas Te siguen O te buscan Porquería El hueón Conocido en internet Y Para tirar contigo Y para decir Me lo tiré Y Hay minas Que son así Claro Hay minas Que son así Sí Sí O también Oye Me voy a juntar con él Le voy a levantar la sopa Y lo voy a dejar ahí Ah ya Ya Sí Y chao O sea Vale Pero Hay gente que lo hace Pero es mala intención Igual Sí Son malas intenciones ¿Cachai? Como por Pero uno tiene que Conocer ¿Cachai? Ciertas actitudes Ciertas cosas Entonces Si hay una persona Que está interesante Lo va a demostrar De alguna u otra forma ¿Cachai? Si hay una persona Que no está interesante En ti Vaya que echar Vaya que echar El tiro De que Va a tener pero Te va a intentar O sea Si yo me quiero juntar Con alguien Por ejemplo Algún día Y esa persona Me puede cancelar una vez ¿Dos veces? Dos veces no Dos veces que La buena no es Claro Y Si esa persona Se quiere juntar conmigo Después Le digo que sí Pero no llego La devolví La le hago a la misma ¿Cachai? No porque Hay que tener su orgullo Si la cuestión Tampoco uno está tirado Igual la gente Igual No lo entiende tanto Pero Cuando uno empieza A ser conocido En redes sociales O te empiezan A seguir mucha gente Empiezas a estar En la palestra Y en la cabeza De muchas personas Y eso mismo hace De que Si te acerques Por ejemplo Yo antes de hacer Contenido en redes sociales Ya yo tuve mis pololas Salí ¿Cachai? Nunca me fue mal ¿Cachai? Siempre tuve Siempre tuve lo mío Sobre todo Como por mi voz Porque Me acuerdo Siempre era Que yo hablaba Así suavecita Y le decían Ay me encanta tu voz Y la verdad Y decía Esa es mi carta Esa es mi carta trampa Yo súper gordito ¿Cachai? Pero yo hablaba Así Bueno y le encantaba Y esa era mi carta trampa Pero después Me empezó a pasar Que mujeres Que a lo mejor Yo no pensé Que era capaz De De obtener Cierta Característica Bueno Me hablaban ellas Y ahí a mostrar interés En mí O en conocerme Y que la weá Y que esto Y que juntemos Y que veamos No Que salgamos Y la cuestión Y yo diciéndole Oye Juntemos una idea Listo Pum Y nos juntamos ¿Cachai? Y Y si te doy cuenta De que Este tema De las redes Hay mucha gente Que de repente Como te digo Te quiere conocer Pero Igual hay gente Súper Súper rara Es que en internet Y nosotros hemos conocido Mucha gente O sea Uno se da cuenta En los comentarios De TikTok En los comentarios De Twitter Que hay gente muy rara Muy rara Que no tiene Ni Sentimientos Por la otra persona Ni Herramientas De sociabilizar En internet Con otras personas Claro O dirigirse Bueno Todo como pendejo Cuando chicos Con internet Dijimos alguna talla Tonta Pero no tan tonta Como los españoles Que eran como Demasiado enfermos Pero Algún meme Alguna estupidez Pero ahora No hay como Un sentimiento De ¿Cómo se le dice? Cuando Sentí algo por el otro Cuando sentí el mismo dolor ¿Aprecio? No ¿Amor? Amor Un poco de Empatía 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 Con la gente Obviamente Sé que hay gente en internet Que hace mal en internet Y la gente le agarra odio Porque Ponte tú No sé Putea mucha gente O le hace odio a otra gente Y ahí Te creo Ya También putealo Pero hay gente que Le pasa algo malo a alguien Y no hay empatía Por nada Sino que Al tiro Sí Es que Hay gente que es feliz Viendo a los otros sufrir Claro Y es una pena Que haya gente así Yo no puedo Entender qué es lo que le pasa a la gente En su cabeza A ese tipo de personas Porque Yo siempre Yo nunca le he tirado Mala onda a nadie De nada Pero Yo realmente digo Loco ¿Por qué hay gente que sí es así? ¿Por qué hay gente que sí Le desea mal a otras personas? Onda loco Si a ti te cae mal a alguien No le dediques tiempo en tu cabeza Seguís tu camino Loco Lo único que le estáis haciendo A una persona Dedicarle tiempo Y pensamiento Es energía Sí Bueno y la vida es tan corta Para estarte Dedicando Fijándote en un web En otra persona Loco Dedícate a tu vida Sí A tus cosas O sea Yo creo que es lo más importante Que uno puede Como sentir Es eso En el caso Bueno en el caso De como Nosotros que nos dedicamos A esto De las redes sociales Estamos acostumbrados Como al Bueno a la opinión De la gente Porque Claro Literal somos Como figuras públicas Exacto Y pero Igual hay gente Que se está empezando A dedicar a esto Y quizás no tiene Como la misma Expertise Sí Claro O no tiene el mismo Como protector El mismo protector De tanto web Que te comenta Claro porque Te puede llegar un web De esto Y te puede tirar Un comentario pesado Y quizás hay gente Que no lo maneja De la misma Es que esta cuestión O tení O lo desarrolláis solo En base al tiempo Y de a poco Claro O si te viralizáis Y no Ya tení un entrenamiento Previo Como a este mundo Es que te puede entrar En depresión Claro Te puede ir a la chucha Y si tenís cercanos Y conocidos Que trabajen En esta weá Loco Es un salvavidas Porque Ejemplo No sé Yo tengo amigos Que Que han Empezado mucho Trabajar en redes sociales Hace poco Y de hecho Lo mismo que me explicaste tú Recién Lo Lo estaba viendo una amiga Ya Exactamente lo mismo Y bueno Yo siempre Converso con ella En ese sentido Como el tema de las redes sociales Y le digo Mira esto te va a pasar Ahora mira Vaya Estaba como asesorando Un poquito Como en ese sentido Claro Y le digo Esto te va a empezar a pasar Onda ojo Me dijo Loco Me está pasando esto Bueno Y bueno Y prácticamente Ya María Teresa Calcuta Bueno Una santa Claro No hace nada Se daño a nadie Bueno Y también Gente culiada Es parte de esto Es como explicarle De que Si te vas a dedicar a esto Va a existir esta weá Va a haber gente Que te va a odiar Por algún motivo Porque si Y de hecho A veces Hasta es entendible Por qué ¿Cachai? Porque Podís contar a veces No sé Supongamos Vais a hacer un review De un teléfono De un teléfono Resulta de que Justamente Loco El familiar De X persona Es dueño De la marca Del teléfono De no sé qué cosa Se le dice No le están haciendo pico El teléfono A mi familia Y la weá Bueno y se agarró Y después le cuenta A los amigos No este weá Un influencer Culiada de mierda Mira lo que le hizo A la marca Y a veces uno no entiende Se puede comprender Pero hasta cuándo Uno O sea Hay que entender también De que uno hace las cosas Sin intención también Yo quiero saber una cosita Lo que pasa es que Hace muy poco Bueno yo sigo Varios canales La verdad Que han hecho No lo sigo He visto los videos En vivo Donde han hecho Como una compilación De análisis De influencer Por ejemplo Le han hecho Le han hecho Un análisis Al God Como un iceberg Lo iceberg Que le hacen Y han hecho Como análisis También de tu canal Ni tenía ni idea Bueno han hecho Un iceberg De tu canal A ver Blog diario Lo que pasó Cosas que pasan De tu vida De cómo empezó A cómo terminó Tu carrera en internet Qué opinas de esa gente Bueno ahora que sabéis Que reciente lo comento Qué opinas de que hagan Eso como contenido Referente a analizar Tu vida en internet O como ver Lo que fue bueno Lo que fue malo Lo que pasó Lo que no pasó Que es opinión de ellos Si es opinión de ellos Yo no tengo pito Que tocar O sea Cómo voy a poder Meterme en lo que La opinión del resto O sea Y aparte Una cosa es lo que puedan opinar Y otra cosa es cuál es la realidad Ajá O qué es lo que yo De verdad considero Que fue Eso lo saben mis cercanos Lo sé yo Y las personas involucradas De mi vida De resto Se puede teorizar ¿No? Claro Entonces las historias A veces Son muchas más profundas Tienen muchas más aristas Tienen mucho más De hecho hay caleta De cuestiones Por ejemplo De mi vida Que a lo mejor Yo podría haber contado Y podría Habérmela sacado Como por De otra forma O a Pero Preferí No hacerlo Porque yo no soy Quien Para andarle Hundiendo la vida Al resto Sí ¿Cachai? Entonces A veces yo prefiero Como digo La parada De ¿Sabéis qué? Mejor Doy una Doy la otra mejilla Ya sabéis que Chao Yo continúo con mi vida Ajá Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Sí Y tengo dos dudas Cuando De hecho Yo ya llegué a un punto Donde Yo ya Incluso Prefiero ni saber O sea Ya ni siquiera Saber que se habla de ti O lo que pasa Me vale pico Te vale pico Yo como que Antes me importaba Antes me importaba Caleta Me importaba Me importaba Me importaba Pero me di cuenta De que me empezó a hacer mal Porque mientras más Me enteraba De que hablaban Estupideces de mí O que teorizaban O que bla 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 Decía Loco weón ¿Por qué weá? Pasa Gente muy enferma Como que se 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 Como que te Te persiguen tanto ¿Cachai? Sí Y entonces tú decís Loco ¿Qué le pasa a esta gente Tan enferma? Entonces yo preferí Como realmente Como decir ¿Sabéis qué? Como Desenterarme Dejar de preocuparme De cualquier detalle De cualquier cosa Yo prefiero ni saber O sea Me dicen Oye te hicieron No sé Te apareciste en un meme No sé qué lado Ni lo veí Ni lo veo Ni me interesa Ni Gracias Que estés bien Hasta luego Pa' aquí Pa' aquí Es que lo único que me va a generar Estrés Cachai O que se yo O la weá que sea Y de hecho ya Aunque lo vea Para mí ya es como Fin Ya ya O sea De hecho me pongo a me hacer Y digo ¿Todavía se acuerdan de mí? Cachai Es como igual Yo siento que todavía La gente se acuerda de ti Obvio que sí Por ejemplo Para el 14 de febrero Tenía meme De mi matrimonio Dando vueltas Te decíamos Un feliz 14 de febrero Y la weá Entonces yo digo Ya ¿Cuándo me van a soltar Con la weá? Sí Estaban así Weando Bueno y ya llevo Como 10 años Ya de esa weá 10 años No sé si tanto Pero No sé si tanto Ya pero como 7 Más o menos Y luego Y siguen con la cuestión Entonces Significo que Igual marcó Un hito Cachai Claro Entonces no me queda Más que asumirlo Bueno Ayer estoy igual En tu carrera Que bueno Para nosotros igual Fue como algo Que recordamos Por ejemplo Estuviste en Pulimetro Sí Como columnista Como columnista Hablabas de 9 años más o menos Hablabas de videojuegos Escribíamos sobre videojuegos Sí ¿Tú estabas encargado O trabajabas para Pulimetro Estabas encargado solamente Yo todas las semanas Tenía que enviar Una columna Que se publicaba Semanalmente En Pulimetro El área de los videojuegos Buena Sí Y de hecho Esa pega me la ofrecieron Prácticamente casi Cuando me empecé a hacer Como medio conocido También en el rubro Y ahí también Me agarré odio De los periodistas De la área Por dedicarme A ser columnista Cuando no soy periodista Claro Ese fue como Más odio Sí Más odio Más odio De paso Que Bueno Esto también Está solucionado Por la persona En ese tiempo Estaba Claudio PCX Claudio PCX Un referente También del área De los videojuegos Hace muchos años Saluditos Claudio Que hace mucho Que no lo veo Y en ese tiempo Él estaba contratado Ahí en Pulimetro Yo no tenía ni idea Y a mí realmente Me llaman de Pulimetro Para ofrecerme Un puesto de trabajo De columnista de videojuegos Bla, bla, bla Y lo primero que le dije Es que no quiero Ya No quería No, porque te queremos a ti La cuestión No te preocupes Ya te enviaron la nota Nosotros la arreglamos un poquito Para que Que más estilo Columna, etc Y la publicáis Ya, pero Es que No sé No me sentía cómodo Haciendo algo Que no era mi rubro Que no era lo mío No, pero dale Dije Ok, ya acepté Y de repente Con el Claudio Bueno, éramos full amigos Genial, onda ¿Cómo estás? El compadrito Y la cuestión Y bueno, y de repente Me escribe Me despidieron Por tu culpa Y la weá Y yo Viejo Que hace que mal No sabe Como que le aserruché el piso Claro Yo le dije Compadre Yo Perdona Loco Yo O sea, onda ¿Qué hago? Te pago la plata Que me están pagando a mí Y me decían Tenía un problema Me acuerdo Como con la mamá Y no sé qué tema Tenían de Luca Y me sentía horrible Y dije Weón, onda Pero esto no es culpa mía Y ahí me agarré El odio de él Como por caleta rato Hasta que como que Le pude explicar Como nos sentábamos A conversar Y el loco Me dijo Weón, ya Ok, ya Lo entiendo Buena onda Pero Nunca se Nunca se Se lo veo como recuperar La muy buena onda O sea, siempre hubo cordialidad Después de eso Pero Claro No, no fue lo mismo No fue lo mismo Fue como el Cliffhanger de toda la weásta El clímax de la relación Sí Y fue triste Weón, es que Y por eso a mí Cuando Dejé de trabajar En Publimetro Cachai Un día Simplemente Me dejaron De pedir las columnas De la nada No me dijeron Ni gracias Ni adiós Ni nada La weá Chavito nos vemos Yo no les pregunté nada Tampoco Malagradecido Y bueno Como nueve años Pues weón Caleta Y yo caleta De año publicando Ni un Oye No vamos a seguir Trajando contento Nada La weá Nada Ni una weá Entonces para mí fue como Ya fue Tampoco Me pagaban como 120 lucas Al mes Por columna No Al mes Ojalá por columna No loco Si era No me pagaban nada Por esas weas Al final Era una Era una forma Igual para tener Un poco más de exposición Igual me llegaron Un par de campañas Por ser columnista En Publimetro Igual me llegaron Un par de viajes Por ser columnista En Publimetro También Entonces Igual servía Claro No ganabas La plata En realidad No valía pico A veces uno hace pegas Como por el Por lo que te pueden llegar a dar Es como Típico Cuando empecé a trabajar En redes sociales Y te dicen No Pero ven a trabajar En este programa En la radio Nosotros te pasamos Te pasamos el El estudio Y la cuestión Y bla 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 Y tú decís Bueno ¿Y qué ganan ellos? ¿Y por qué? ¿Y qué onda? Y como que De a poquito empezás a entender Que hay Siempre hay intereses De por medio Siempre hay un interés Que va a una rama Más allá Sí Oye Consulta Otra consulta Tengo muchas consultas Lo que pasa Es que con tu La chaqueta La chaqueta de barco La legendaria Tengo dos La naranja Sí Y la de Game Over Ya La de Game Over La de Dross Esas No sé dónde las tengo No De hecho Ahora que estaba vendiendo Que mi local Estoy vendiendo todo Para poder ir En Chile Caleta de gente Me escribió Para comprarme La chaqueta de naranja ¿En serio? Y no sé dónde Más, más, más Me precibo Doscientas Trescientas Con la chaqueta Yo me dijo Mientras más Pasas a chucha Estás Más te pago Te quieren Sucia La wey Te quieren bien Sucia Mientras más Tiene ese olla Mejor ¿Pero siempre fue la misma O la iba a ir cambiando? Es que Lo que pasa Es que Muchos videos Que me gustaban mucho Por ejemplo La chaqueta naranja Me gustaba mucho Entonces A lo mejor yo no la ocupaba Pero sí la ocupaba Para grabar Y entonces Yo ocupaba Todo un día para grabar Y después yo el resto De la semana editaba Entonces En todos mis videos Me veía con la chaqueta Claro Entonces después Después no sé Yo la lavaba Después la volví a ocupar Y oíba el evento Con la chaqueta Entonces Era una chaqueta Que me gustaba Entonces A mí cuando me gusta una ropa Yo la ocupo caleta Entonces ahora varía un poco más Mi vestuario Pero Entonces uno tiene una ropa Como preferida Yo soy como de tener ropa Que feria Igual me pasa Entonces Y cuando genera el contenido Y yo Mi esquema era Sentarme a grabar Una tanda de 10 videos Para toda la semana O para dos semanas Después aparecer con la misma ropa Todos los videos En ese tiempo Uno pensaba De Ay Cada video Me voy a cambiar La polera O para que se vea diferente O que se yo Entonces Por ahí va el tema Pero Si La otra chaqueta Es que Yo me acuerdo Yo dije Yo las voy a guardar Porque en algún momento Las voy a poder vender Pero por eso Entonces Al día de hoy No le tenís cariño mucho A la chaqueta Como para Si te ofrecen Un palo Por la chaqueta Ya Si me ofrecen un palo Si la venden La venden Es lo mismo Si quieren Me la sobajeo En el cuerpo Pero No sé dónde estará Pero creo que No sé si La habré votado No Es que La última vez Que me cambié de casa Ahí quizás se perdió No es que Como que Justo estaba en la parada Como de De no depender Tanto de las redes sociales Entonces fue como Sabes qué Yo no sé si Las pesqué Las boteo Se me perdieron O están guardadas Por ejemplo Yo tengo guardados Cachai En mi casa Cajas y cajas Y cajas De cartas De regalos De toda la gente De los eventos Que siempre Todo el evento Me iba con cajas de regalos Y con cajas de cartas Y de dibujos De gente Y cuestiones Entonces todo eso mismo Las tengo repartidas Por toda la casa Y de peluchitos Y de cuestiones Y de humedad Y las tengo Todas guardadas Y en un momento Como que dije En algún momento Voy a hacerme una pieza Como con Y voy a Empastar con todos los dibujos Con toda la weá Como que en su momento Lo pensé Cachai Pero después como que Y bueno Tengo donde Cachai Y entonces Fue Pero sigo teniendo Las cosas ahí guardadas Así que entre medio De tanta weá Deberían estar Igual también Hay gente que envía cartas Por correo también Y del extranjero También ¿De extranjero? Sí Llego el correo Ya Sí Me acuerdo Y esas secciones En los informativos Era que yo Todos los días El lunes Yo iba a mi casilla De correo Sacaba las cartas Y bueno Tenía cartas de Alemania De repente Que me llegaban De Perú De todos lados De Chile Que los cabras Me enviaban Regalitos Me enviaban cositas Me enviaban sus cartas Yo las leía Ahí en los videos Entonces Eran weás Que hoy en día No se hacen Como algo físico Entonces nunca Me voy a olvidar De un carro Que me envió Me envió Unos calcetines Usados Y el loco Como que me iba a ver A los eventos Para decirme Yo soy el de los calcetines Siempre me decían lo mismo Siempre Yo loco Ya tranquilo Yo soy el del calcetines Ya está bien Tranquilo Bueno A ustedes les ha pasado Igual de que han tenido Como algún Fan O alguien Que le ha dicho Algo de mala onda En persona Porque yo Lo menos He tenido Una persona Que me ha dicho Como Una vez me trató mal No me han tratado mal Pero me dicen El meme Ah el amigo Del Tilan O O Si se equivocan Me dicen Christian Porque A mi igual me han dicho Christian Pero yo le digo No es mala Le digo Por una vez Me equivoqué yo Entendido Montando la Festi Game Y le dije No no soy Christian Christian está en concept Y como que se puso rojo Y le dio vergüenza Y le dije No no tranquilo Si no era muy mala No pero Mala es mala Es porque Yo creí un meme Que era como El amigo de Y yo sé que Nosotros nos agarran Para el huevo Para eso Y todo lo demás Pero con el tiempo Lo agarramos Ya yo no le agarré El peso Pero fue como Lo máximo Que me han dicho En persona Pero ya no me afecta Es como que Hay gente intenta Por hueveo Porque le hice un meme En un video Y yo sé que A quien le molesta Y a quien le molesta Y a quien le molesta Y a quien le molesta Lo que sí Es como Bueno lo que habéis dicho antes De que Cuando alguien Como que te conoce Pero no te habla Y después no sé Me llega una foto Una foto mía De que yo estoy así Como en el metro Parado hueón Y en una zona en coma Es súper raro Cuando te envían fotos De stalker hueón Sí Eso lo encuentro Como no me gusta Es que no corresponde Es una falta A la policía Yo le digo Sí pero bueno Eso no se hace Por qué no me hablaste Por qué no me hablaste Cachado Por qué no viste una foto Porque Y es cuadro Que tú veía la gente Yo tengo Por jugar tanto videojuego Igual tengo buena vista periférica Entonces De eso Me refiero con vista periférica De no estar mirando nada Pero veo todo Sí como acá a los lados Entonces yo puedo estar así Y puedo cachar el tiro Cachá De que Alguien está con una camarita Así Cachá Y que salga la hueá Cachá Y que está grabando Y yo digo Qué paja Loco Qué paja Pero ¿Te han dicho algo Mala onda en persona? No 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 Una vez un cabro Que se me acercó En un evento en Temuco Como que No sé Probablemente haya tenido Asperger Ajá Que me empezó Como insistentemente A preguntar Si llevaba ropa interior Y que Y la cuestión Ah ya Solo Dije Yo estaba hablando Como con mi amigo Estamos como así Conversando Y se acerca un niño Oye Y tu ropa interior Es la misma de ayer La hueá rara Yo anda Ni siquiera es que Yo Estuve en el meme Como el cheque de naranja Como para darle contexto El boxe en naranjo Claro No era como Dije Ay Qué Me dice Ah acá Sí pero Amigo O sea Que estoy Conversando con mi amigo Sí pero es que Le hago estoy Y le dije Compadre anda Para Basta Claro Te doy cuenta Que está diciendo Desubicado Muy raro Sí Pero Aparte de eso No No Nunca nada Nunca nadie Me ha dicho nada Oye Este no duele Como que me saltó ahora De hecho Yo soy de la gente Que si alguien Me llegara a decir algo Yo encaro a la gente Ah Tení los huevos Para decirlo Sí Es que A lo mejor No sé Yo me veo Como muy tranquilo Te cuento Por ejemplo Una Una anécdota Tranquilo De este sábado Ya 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 De este mismo sábado Estábamos de carrete En la casa del Soda Ya 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 que el Soda hace carrete Con los suscriptores De su canal Cada cierto rato Una cuota Y Puta Yo voy a los carretes Igual de este huevo Entonces estábamos allá Entonces yo Había una talla interna De hacer un pie de limón ¿Cachai? Porque Que A mí nunca me cabe en la comida El huevo me huevea con eso Ya A mí nunca me cabe en la comida Entonces Yo de puro picado Hice un pie de limón Llegué un pedazo de pie de limón Para la casa de este huevón Para el carrete ¿Cachai? Entonces Lo corté ¿Cachai? Para poder darle a todo el mundo Pero mi idea era que Primero Lo probaran los cabros Que yo conozco Que son No sé Mi amigo Critia Claro Tu amigo Mi amigo primero Y después ya Si descansaba Que comiera Que comiera el resto Igual me traje Así como un cuadrado Culeado gigante De pie de limón Entonces Como que voy saliendo Con el plato Ya con las cositas cortadas Y la gente como Empieza a sacar Paguete de limón Entonces yo le digo Chicos Esperen Dejen que Primero Lo prueben los cabros Y de ahí seguimos sacando Ya en la cuestión Y como que me siguen sacando Y digo Chicos De verdad Porfa Es que Quiero que mis amigos Lo prueben primero Y después me sacan Claro El pie No hay problema Pero la cuestión Y el loco llega Como que Está al frente mío De azul Era yo Puy de fuego Aquí te cae la conchete madre Y la wea es que La wea es que el loco llega Se da vuelta Toma un pedazo Se da vuelta Se lo come rápido Y como que Estaba mirando Yo acabo de decir Claro Acabo de decir la wea Como muy de cabros chico la wea Así como Para llamar la atención Yo quedé como Y yo le dije Oye amigo Sabes que Perdóname Y disculpa Pero eso no se hace Lo que hiciste Yo le dije Me dice Ay sí Pero tú Ahora me acabas de escuchar Que estoy diciendo Que no saquen Pais de limón Que lo hice yo Con mi dinero Con mi tiempo Con mis recursos Para que mis amigos Primero lo puedan comer Y tú llegas Y lo sacas igual Pese a eso Es una falta de respeto Compadre Eso no se hace Y dije Perdóname Pero es una falta de respeto Bueno Estaban todos reunidos Así Todos mirando así Todos mirando así Momento paloyo De hecho Después El bardo que se enojó Después loco Me pidió disculpas Ya Mi joye la cagué Fue como lo pensé Hacer como de broma Y la wea Y dije Viejo Buena onda Pero ese tipo No se hacen Desubicado No lo hagan No se hace Si alguien está diciendo Que no Por más broma que sea No corresponde Yo no tengo problema Por ejemplo De hecho También en mi local Realmente he tenido Clientes culeados Prepotentes Escandalosos Curados Ah ya Tenés que parar En los carros No pero es que Loco onda Yo tengo una paciencia Para tratar con la gente Pero De repente No sé Hay clientes Que Una clienta Que está Curadísima Me pidió un pisco Sauer catedral En el local Y se empezó a tomar El pisco Sauer Pero no teníamos En la carta No teníamos Como tal El pisco Sauer catedral Con precio No teníamos El pisco Sauer normal Entonces le informamos De que si ella quería catedral Se le iba a cobrar Como uno doble Porque No había precio No había precio Y a nivel de medida Un catedral es el doble Con uno normal Claro Si si No importa Tráiganme el igual Se tomó Se tomó como Cuatro O sea Se tomó como Ocho pisco Sauer normales Para que tengas una idea Claro Entonces después Estaba toda curada Le llevó la cuenta De ocho pisco Sauer Pero si yo solamente Tomé cuatro Y que la cuestión Y que hay que callar Y que la Y ahí yo Señorita Usted pidió catedral Cierto Y nosotros No tenemos que traer la carta Si pero es que eso es ilegal Y que la cuestión Que me estén cobrando algo Que no esté en la carta Señorita Usted Nos pidió Que le sirviéramos esto así Entonces al final Es la misma cantidad Sí pero es que yo no quiero Es que la cuestión Y que la Y haciéndome Haciendo escándole Y gritando Y la cuestión Con gente adentro Sí Con gente en el local ¿Para esto qué hora era? 10 de la noche Y gritando Ay desplanito Sí igual Desplanito para el comete El pololo O el esposo No sé quién habrá sido Se fue Ahí no es compa Se fue Se fue Se bajó sola De ahí Reclamando Y le dije Mire ¿Sabe qué? Le dije No me pague nada Toda la cuenta de acá Se la descuesta 100% Pero váyase por favor No pero es que yo quiero Pagar la cuenta No No Ni siquiera quiero Que pague la cuenta No pero es que Y tú que tienes tanto Que tienes trabajadores Que venezolanos Supongo que tienes Los papeles de ellos Y yo Chilean people Y yo onda Weón onda ¿Qué le pasa a esta señora? Le dije señora Que todas las personas Tienen sus permisos de trabajo O visas Etcétera Al día Se le pagan sus imposiciones Si es que mi mamá Es no sé qué cosa Jueza De no sé qué cuestiones Yo voy a venir con ella A fiscalizarte el local Y la voy a elegir Usted puede venir cuando quiera Le dije ¿Ya? Pero esto es un negocio familiar Yo soy el dueño De este local Le dije Y encuentro que Ah ¿Tú eres el dueño? ¿Sí? Discúlpame Disculpame Y yo así como Loco ¿Qué onda le pasa? Sí Y ahí yo fui como Y así he tenido Caleta de cliente Uno aquí llegó Por ejemplo Todo curado Súper bien vestido De trágil Y luego quería que lo atender Le dije Caballero Lamento Está en evidente Estado de debilidad Bajo la ley del alcohol Que tenemos aquí pegado Que está visible Para todo el mundo Me rehúso A atenderlo A servir el alcohol Tú vayas a ver Quién soy Que yo soy amigo De no sé qué diputado Y que es la huevada Y que Y te deseo la muerte Ojalá te dé Ojalá Ojalá te dé el COVID Y te mueras tú Y toda tu familia Oh Se pasó Martín Otro que también Una vez se le perdió Estaba tomando Estuvo tomando Toda la tarde el viejo Y ese fue Guasquadísimo de vuelta Le dijimos que no La íbamos a servir más Porque ya Se había pasado De copa Y el weón Se fue Bajó Volvió como a la media hora Es que acá me robaron Mi teléfono Es que yo sé Que aquí me lo robaron Etcétera Me administraron En ese tiempo Me llamó Y me dijo Nicolás Sabés que tenemos este problema Y yo no andaba Tenemos este problema Y la cuestión Y voy para allá Rajé para allá Llegué Caballero ¿Qué pasó? Es que lo que quiero contar Me robaron aquí mi teléfono Y me la cuestión caballero Mire, para su seguridad Tenemos cámaras por todos lados Déjeme revisar Y puta Igual como nosotros tenemos facilidad Con el tema de la edición de video Reviso una cámara de seguridad Es como Pin, pum, pam, pam Cachai Al tiro el momento Veo al loco con su teléfono Con el cargador Que lo agarra Lo toma Sale por la cámara Pasa por el pasillo Le muestro la retoma De cómo se ve Saliendo con su teléfono en la mano Bajando la escalera Que se ve con el teléfono en la mano Y Juan baja y se va Y después Subiendo Sin el teléfono Entonces yo le digo Caballero Como podrá ver Usted salió de aquí Con su teléfono Y me dice Esa es tu versión Yo le dije Mi versión Y la de las cámaras Y de la realidad O sea ¿Qué otra versión más hay aquí? Y el loco Se rehusó a irse al local Tuve que llamar a Carabineros Para sacarlo Y Carabineros no llegó Al final llegó para Ciudadana Y el loco Bueno era un viejo verde Porque onda Mientras esperaba a Ciudadana Llegaron unas chicas A sentarse en una mesa Y fue a sentarse con ella Ay chicas Y la weá Y yo oiga Ya sabía que por favor Córtela Váyase aquí O sea esto es una falta de respeto Y perdón Ese fue el weón Que era hijo Era amigo de un Diputado Diputado Y él me dijo Yo soy amigo De un diputado Y que vayas a ver La cuestión Y yo le dije Que bueno me dice Porque así aprovecha De hundirlo Porque tenemos Todas las cámaras acá Aquí para Así que Dígame al tiro ¿Quién es? Para hacerlo pico Porque su amigo Anda aprovechando De su influencia Y dice No la cuestión Y creo que Después de como un año Me lo volví a encontrar Y me dijo Oye no Es que una vez Yo fui para tu local Pero pero ¿Te lo pillaste Como en otro lado O en el local? Me lo pillé como Abajo del local Así Ah ya Y luego me dice No una vez yo fui Y me dice Y bueno Y me echaron la cuestión Del local Y la cuestión Y bueno Igual quería ver disculpas Le dije No se preocupe Cabrero no me acuerdo No acuerdo No se preocupe Y yo salí Y yo salí Y era el viejo culiado Igual tení que tener cuidado Por ejemplo Cuando tenía un negocio así Que vendí alcohol De los curaditos De la zona Claro Ah que se metan para allá Que se meten A veces se te meten al local Y te empiezan a pedir fiaos Para pagar Después Que te lo pago mañana Entonces bueno Es como No lo aceptáis No hay como Pero había una niña Que se veía De buena familia Y ella Era alcohólica Que onda Iba todos los días A tomarse algo Todos los días Iba Pero ya después Empezó a pasar de verga Y empezó como a Cachar Que los clientes Dejaban comida Y se empezaba a comer Del plato Y ya era un problema Le empezaba a pedir cigarro La gente En el local Onda Dejaba la cagada Y una vez fue Con un cabro también Y el cabro Acosó A una de las clientas También del local Y ahí tuvimos que ir A parar el carro De como era posible Que cuando fuera así Que se parara Y agarró a la niña De paso Como del brazo Ah chucha Entonces bueno Andá Frígida O sea Aparte de tener un local Tiene que estar pendiente De buenas que se metan Es que Mira Tener un local Es que le te pega Porque todos los días Pasa algo Todos los días Sucede algo Todos los días O se echó a perder algo O se rompió No sé qué cuestión O un cliente Que encontró No sé Un pelo Que es del mismo Pero el weón Jura que es de la cocina ¿Cachai? Y hay caleta De cosas De drama En general En ese sentido O de un cliente Que dice Ay Que cambiaron la carne Bueno Venimos comiendo La misma carne Hace como cuatro años Que es exactamente El mismo proceso El mismo tiempo El mismo No es que me cambiaron esto Que me achicaron Que esto Bueno Es la misma cuestión Y misma receta Y mismo todo Yo tengo todo estandarizado Tengo todo recontrastandarizado Entonces Imposible que las cosas Salgan diferentes Entonces A veces Como te digo Suceden estas cosas Y Se han enojado Una vez Una clienta también Que no le gustó Un trago Que estaba tomando Se lo tomó todo Dijo No es que no me gustó El trago Y la weá Que no me gustó Si quiere Podemos Preparárselo de nuevo Ningún problema No es que no Es que no quiero otro Y Habían invitado A su hijo A comer Y lo único que estaba Comiendo era el hijo Y ellos dos Habían pedido unos tragos Para tomar Y dice No es que yo Me voy a ir sin pagar No van a tener que ver Que tiene que ver No es que Pero señorita Le hacemos otro trago Y A costa del local Se lo descontamos De la cuenta Y fin Y se acabó No es que nada Que usted va a dar Es que nada Y el niño le decía Mamá por favor Basta Mamá detente El hijo Weá No Vuelvergüenza Para el palcadro Chicos Entonces O sea En tu local No peleas Pero tienes que Calmar a la gente Que se pone hueona Bueno Últimamente no pasa tanto Pero sucede Sucede O sea Hay que Tratar con público Pasan hueas ¿Cachai? En delivery No pasa tanto Igual He tenido problemas Con gente De delivery Por ejemplo De que no sé Un chico de cocina Se equivocó Y me envió Un pedido Que era por un lado Me lo envió Me lo metió En una bolsa Que era de otro pedido Y me lo envió Por otro lado Y bueno Y como es posible Que estas cosas ocurren Y yo como Por tanto digo Pero son seres humanos Perdone que se haya equivocado ¿Cachai? Y aparte Igual las aplicaciones Siempre te vuelven la plata O partes la plata Así que se equivocan O lo que sea Y de aparte Eso nos lo descuentan Después nosotros O de repente Nos falta el cliente Que te llama Para decirte Ya y que solución Me voy a dar Porque no me incluiste El aro de cebolla Que incluía La hamburguesa Caballero Nosotros no contamos Con un sistema De delivery propio Puedes hacer reclam Por la aplicación Y te vuelve La verdad Si pero Que solución Me vas a dar tú Ahora que no puedo comer Que no puedo comer Porque no tengo Mi aro de cebolla En mi hamburguesa Caballero O sea No sé Que otra Le puedo dar Un 20% descuento Para que vaya En el local Si quiere O quiere volver a comprar Ningún problema No es que Esa no es una solución Es que mi experiencia Y la cuestión Caballero Usted está en su decisión De que si quiere Volver a comprar En el local Lo voy a volver a hacer Y si quiere no O sea Estoy hablando Del 0.5% De los casos De la vida La mayoría Todo se resuelve Mucha gente Es como Cuando tiene un problema ¿Qué pasó esto? No mira Puedes regalar Ah ya Ningún problema Listo Ya que estés bien Pero hay gente Como que viene Con la predisposición A pelear A pelear De una A wear Oye pero Tú tuviste una pelea ¿Cuál? Con Bardock O sea Con Bardock Con Dros Con Dros Con Dros Pero tú Es que nosotros Con nuestra mente Nosotros peleamos Tuvimos la noche De combo De hecho yo iba a ir ¿Iba a ir? Sí pues iba a ir Pero el direct me escribió Como el día antes Ya Me dijo Oye ya A todos Toma el formulario La wea rellena Lo que te va a llegar Ahí la invitación Y no me llegó Lo llené No me llegó Yo no sabía Si es que ir O no ir Porque igual El weón va a estar Con Caleta Vega Entonces Creo que Era como Llenando el formulario Está automáticamente Sí pero que Él no especificó eso Claro ¿Cachai? Los papeles No sé A los amigos Bueno a nuestros amigos Sí También así como que Le llegó a la wea El día anterior Sí que estuvo Es que hubo como mucho Hueveo Sí Sí O sea por lo mismo Llegó Yo dije ¿Voy o no voy? Porque No voy Nomás en total Ya fue ya Pero Ya tuviste La noche de combo ¿No es cierto? Entonces tú Estarías dispuesto A pelear Con Dross Es que no creo No creo que tampoco Se preste para eso ¿Tú sabes? ¿Tú pensás que no? No ¿No? No, no creo ¿Y a quién te gustaría? Si es que tienes la oportunidad De agarrarte a combo Si te dijeron así es que No, tú tenías la gana De pelear Yo iba Supuestamente a participar En la noche de combo En primera instancia Cuando se organizó todo Cuando el Dilan Como que tuvo la idea De la wea Como que fue mi vergüenza Decirle ya Con que nadie que agarrarse A combo Yo Digo no Ya se sumó Y como que la idea Se gestionó Igual Dilan Le preguntó Oye con que te gustaría Agarrarte Y le dije Mira La verdad no tengo idea Y como que Ahí quedó La idea Quedó la wea ahí Igual le pregunté Al Soda Le dije Viejo Si nos agarramos a combo Y la wea Aparte Que le voy a ir a hacer Wea Me dice Con que voy a salir De mi casa Me voy a poner a entrenar Y a hacer wea Para agarrar una combo Menos voy a Menos voy a hacer la wea Igual como que le encontré Razón en cierto punto Y dije Ya está bien Y como que ¿Pero a ti te llamó la atención El boxeo? Es que por Hayame no Y boom Sí Claro Sí, sí, sí Es una buena referencia Sí Una muy buena referencia Yo cuando vi esa serie Dije Tengo que hacer boxeo De mi vida Y dije Oye aquí estás Dije Si me sale alguna pelea Alguna wea Dije ya Igual voy Pero igual Que bueno que no fue Porque no me hubiera dado El tiempo tampoco Es que era mucho tiempo De entrenamiento Sí Mucho compromiso Estuvimos seis meses Y fue Sí No Les cacho Supongo que fue De haber sido para el obvio Yo dije No Esto no es para mí Y aparte Aparte me detectaron Prediabetes Ahora tengo De que cuidar Pertensión nivel 2 Estoy cagado Soy cagado Un poco No sé Pero estoy feliz Sí Sí Un poquito Pero estoy un poco Estoy un poco cagado En ese sentido Y no se puede Por ejemplo Acá Porque igual Esto está ¿Cómo se llama? Se puede editar Sí se puede editar No se puede saber ¿A dónde vas? Se puede Pero no se puede Es que lo sé Pero es que va a depender De qué pasa De ciertos factores Y tampoco O sea Pero tiene que ver Con las Europas Ya Como por España Ya Por ahí Por ahí Pero así como definitivo No es Andorra Podría ser Ah podría ser No lo descartamos Pero No se sabe ¿Qué tiene que ver? Porque Más o menos Como para tener una idea Mi idea es Irme para allá Ya Con mi colchón financiero Ya estable Y ponerme a trabajar Ojalá En el rubro gastronómico Gastronómico O en redes sociales Pero como empleado Ya Y ojalá Trabajar Con alguno De los creadores De contenido de allá Ya Ya que yo conozco A muchos de allá Entonces La mayoría Tienen empresa La mayoría Tienen Cosa Entonces Yo sé De administración Sé De De todo este tipo de cosas Sé de redes sociales Sé de marketing Sé de publicidad Sé cómo poder llevarlo A cualquier negocio Claro Entonces Una experiencia que yo ya tengo Ya Asentada Entonces Tengo varias opciones Como irme Como con Visa de nómada digital Por ejemplo Que Con la persona que trabaja En redes sociales Que existe Exacto Entonces Hay formas De verlo Pero He tenido un par de conversaciones Pero Nada Todavía Como cerrado Ni visto Como para decir Sí Ese va a ser mi lugar final A lo mejor No sé Me termino yendo a Australia Pero mi idea es Principal Es donde sea Y que vaya a estar Trabajar Ojalá En el rubro gastronómico De nuevo Haciendo lo que sea Y teniendo mis ahorritos Entendiendo Para entender Cómo son las leyes laborales Cómo funciona el mercado Ojalá Obtener un poco más De lista de proveedores Desde otros países Ver cómo funcionan las cosas Cómo funciona la clientela Qué sabores Y cosas se manejan En ese país Y de esa forma Ya entendiendo eso Lanzarme con algo chiquitito Como lo que tengo en Barrio Italia Ah buena No buena Porque de esa forma Yo sé que lo puedo llegar A escalar después Porque no quiero volver A tener Otro local grande De nuevo En otro lado Que requiere Mucho Más tiempo Yo sé que puedo Llegar a rentabilizar Quizás más Un local Pequeño O varios pequeños A uno solo grande Eso fue lo que me enseñó Por ejemplo Todo este Todo este periodo Trabajando acá Claro Barrio Italia A veces Vende casi lo mismo Que vende un delivery En La Reina Pero en La Reina Yo Tengo mesas Y se compensa Por ese lado Pero de repente Hay días que están No sé por el día Por ejemplo Un día que fue muerto Totalmente Hace poco Fue Cuando estaban los incendios En Valparaíso Fue ese sábado Que estaban los incendios Luego tuve una mesa En todo el día Y eso nunca en la vida Lo había visto Yo Nunca O sea Siempre Tenemos muchas mesas Y al día que sea Y todo Pero nunca en la vida Había tenido una sola mesa Y como que la gente No salió ese día Claro ¿Cachai? Y fue Yo dije Que para lo obvio Claro Pero igual Sigo teniendo que pagar Sueldo y cuestiones Y todo Entonces Y el delivery Y el delivery A veces Varía mucho ¿Cachai? Entonces Hay que fijarse Harto también Como en la densidad Poblacional Que hay en el sector En la gente Claro O sea Son hartos factores Sí Caleta de hueá Por ejemplo Cuando el Diela Se instaló Con su El SUS Pucha A mí igual me hubiera gustado Poder sentarme A conversar un ratito Con él Como En la parada De Quizá De repente Haber conversado Y haberlo asesorado Quizá un poquito Yo no sé Qué tanta experiencia Le haya tenido Como con el tema Pero Por el modelo negocio Que vi Era más estilo Dark Kitchen Sí Claro Y por ejemplo El Dark Kitchen El problema Cuando se trabaja Con mucha multimarca ¿Qué pasa? De que cierta calidad De ciertos productos Se pierde un poco Los sabores O la forma de reparación O la entrega Porque como trabajan Multimarca Los cabros Que trabajan en cocina Generalmente no pueden A venderse Toda la carta completa Entonces Igual te ahorrá De cierta parte Ciertas lucas Por el hecho De querer invertir En una Dark Kitchen Porque tenés Todo listo Para llegar Y montarte Con tu marca Y empezar a vender Pero también Una Dark Kitchen A nivel de costo Y de lo que estoy pagando Es más caro Que haber hecho De tu propio negocio También ¿Cachai? Tenés ciertas limitancias O sea Por ejemplo Yo todas las Dark Kitchen Que yo he visitado Que son Como oficina Perdón ¿Son como edificios Que son Dark Kitchen? He sido un edificio Se llama Dark Kitchen Es como una empresa Hay varias Hay varias empresas Que hacen eso en Chile Y yo lo que me fijí Por lo menos Como persona Ya entendía el rol Que los arrendos Son carísimos O sea Tú ya el hecho De estar ahí Ya es caro ¿Cachai? Yo no sé Si él se habrá asociado O no Con otra persona Con esta gente Que le hace los productos Y a lo mejor La multimarca Y a lo mejor Se dividen Los gastos fijos Del arriendo Pero bueno Hay caleta De costos Como de Yo le pregunté Por ejemplo Oye Dylan ¿Cuánto pagáis Por ejemplo Por tus bolsas De delivery? Y yo le dije Bueno yo me las consigo A doscientos y tantos pesos Cada bolsa Y me dice Bueno yo Pago mucho más Por la bolsa de delivery Claro Entonces yo por ejemplo Yo llegué al punto Donde Todo lo que yo compro Es de la mejor calidad Y el mejor precio Ya ¿Pero eso es por contactos? No Es porque Lo fui construyendo Eso lo vi en el video Que lo explicaste Que por ejemplo Con lo de la venta De tu local Incluye Incluye toda la lista De proveedores Claro Todo lo que Todo lo que necesití Para instalarte Con cualquier wea Yo tengo datos Tengo contactos Tengo todo lo que O sea por ejemplo Dame una idea De un local De cualquier cosa De juegos de mesa No pues bueno Pero de comida De comida Te están diciendo Ah de comida Ponte esto Una De pizza Ya de pizzería No pizzería Ya de pizzería ¿Cachai? La pizzería Por ejemplo De por sí Es un local Las pizzas Tienen mucha rentabilidad Ya ¿Por qué? Porque una pizza Tú la puedes vender Entre 9, 8, 10 lucas Una familiar Pero el costo De hacer una pizza Es mucho menos Por ejemplo De hacer una hamburguesa ¿Por qué? Porque la hamburguesa Ya tiene el pan Cada unidad de pan ¿Cuánto crees que sale? Unidad de pan Sí ¿Luca? ¿Cómo un pan tan tan? Están mil pesos No Pero me refiero El kilo Están nunca Chucha perdón El pan 100 pesos 200 pesos La unidad Uno solo Ya como 200 300 pesos Una unidad Dependiendo del tipo De pan Claro Estaba pensando En el pan De la pizza Súmale la proteína Ya la proteína Pero en paquete grande No Súmate una proteína Por ejemplo Estamos hablando 280 gramos Más o menos De proteína Aproximadamente De carne De carne ¿Cuánto vale Un kilo de carne? Un kilo de carne Está como a dos lucas Estoy muy perdido ¿Por qué todo vale Mil, dos mil pesos? La inflación me tiene mal La inflación me tiene mal Estoy en vivo Una burbuja Mira La carne El precio mínimo Que voy a poder encontrar Son como 5 mil tantos pesos El kilo de carne Más o menos Estoy perdido No hay que tomar Por ejemplo La referencia De una hamburguesa Congelada Porque aquí Estás haciendo La hamburguesa Literal Dependiendo Que sea congelada O no Tampoco Tienen gramaje Si tú puedes multiplicar Lo que vale Un gramaje De una hamburguesa Multiplícalo Y velo Por el kilo Que es lo que hay Y te voy a saber Cuánto Cuánto vale El kilo De esa hamburguesa ¿Cuánto así Con un kilo De hamburguesa ¿Cuánta hamburguesa Así con un kilo De carne? Como 6 5 Ya Y ahí se le sacáis Más de lo que costó El kilo Es que todo Tienen que rentabilizar O sea Tú tienes que sacarle El costo A cada uno De los productos Que estés preparando Desde el pan La salsa Cuántos gramos De salsa son Cuánta palta Le estoy poniendo Cuánto tomate Cuánta lechuga Tenés que pesarlo todo Las verduras Varían de precio ¿Cachai? Entonces Son cálculos Que tú haces Con cierto margen De variación Las láminas De queso Cuánto vale Cada lámina De queso A nivel de costo Cuánto vale La carne En la hamburguesa Cuánto sale La luz Para preparar O el gas Para preparar Esa hamburguesa Súmale Las papas fritas El aceite Para preparar Las papas ¿La luz es cara En un negocio? Sí Yo pago como 600 700 lucas de luz Más o menos Me suelto Te caño Te caño una idea Dijo Gasto como 500 lucas Más o menos Agua Como 40 30 lucas Ese es más barato Sí Agua es lo que siempre menos se paga Pero Como te digo Hay ciertas cosas Por ejemplo De Tú tienes que sacarle el costo A tu producto Para tener una idea Y siempre dicen Que tiene que ser como Por 3 el valor De lo que te sale Para tú poder venderlo Y poder rentabilizarlo Porque aparte Tenés sueldo Imposiciones El arriendo Sí Y Todo eso Te suma Te suma Te suma plata Y aparte Las aplicaciones de delivery También te sacan Casi un 30% De comisión Qué linda Entonces por ejemplo Si tú tenías un producto Que vale 10 lucas En carta Tú en las aplicaciones Tenés que venderlo a 13 Claro Entonces decís ¿Por qué es más caro La aplicación Que comprar en el local? Porque las aplicaciones Se sacan Las aplicaciones Tienen el monopolio Ni siquiera es que Le estés pagando Al repartidor Porque uno paga El envío Claro Ah sí Aparte Y aparte No le puede dar Propina al repartidor Claro O sea no es O sea ¿Qué estáis cobrando? Cachai Y aparte Como tienen monopolio Porque no hay más Aplicaciones tampoco No hay más competencias Y todos tienen Prácticamente Las mismas comisiones Estáis cagados Claro No podía elegir De hecho No hace mucho A mi rapi Me obligó a firmar Un contrato Para subirme El porcentaje De comisión Que yo tenía En mi local Porque si no Me iban a dejar De mostrar tanto En los menús O sea Bueno Me obligaron Me obligaron Era una firma Que es como Ay Quieres seguir Vendiendo Pero te subimos En la comisión Porque ahora Van a haber Dos formatos De De No De De contrato Uno de Los premium Y los básicos Los básicos Se caen con el precio Que están Pero no los No los mostramos En ningún lado Y los premium Que si los mostramos Pero les cambiamos El contrato Son súper abusivos El poder De los magnates De las aplicaciones Señor Nicolás Quiero agradecer Que haya Aceptado la invitación Acá al podcast Fue una grata conversación ¿Cuántas horas llevamos? Dos veinte Dos horas veinte Chucha Dos horas veinte Conversamos mucho ¿Tení que hacer algo después? O Estamos bien Chucha Chucha Déjame ver Si me quedó Alguna caga En mi vida De hecho Estoy sin Te digo que Siempre pasan cosas En el local Justo Cerró la sesión Del sistema de música Que tengo en el local Y mi garzón No sabe cómo iniciarlo Porque lo tengo que hacer yo Entonces Me está enviando La foto de Nico Estamos sin música En el local Ayuda por favor Hace Dos horas Que me están escribiendo Entonces ¿Sabes güey? ¿Qué pasa? De verdad Nosotros era un honor Que hayas venido Porque nosotros te seguimos Hace tiempo En el tema De las redes sociales Vimos tu gameplay Y bueno La raja Además le dije a César Que te había invitado Y dijo Bueno Se puso nervioso Sí La verdad Sí Súper Súper agradecido Igual La conversación Que tuvimos Yo creo que Igual nos sirvió Como de experiencia Para nosotros Bueno En mucha Ámbito La verdad Conocer un poco Más de tu vida Y di lo que Vaya a hacer Ahora Te diera la raja Te deseamos lo mejor Te deseamos lo mejor Que te vaya súper bien Muchas gracias Muchas gracias Y ojalá Este no sea Como el último Capítulo que esté ahí Hacemos más cosas Invitaste a otra Bienvenidos Mientras haya tiempo De hecho fíjate Que justamente Yo no sé si La cuestión Ustedes cachan De que por algún motivo Siempre que hago algo Como que La última noticia Me publicó un artículo En el diario Bueno resulta Y que ayer Y que ayer me fueron A sacar fotos De Chile Claro Entonces Supuestamente El artículo Iba a salir Ayer O sea Para la edición De hoy Pero creo que no salió A veces pasa Que me han entrevistado Y como que al final No lo ponen Como en la ¿En la portada? No, no te digo Que en la portada Pero en la edición Yo he sido portada Del Loon Como tres veces Más o menos Ha sido cuático Pero Es cuático Porque De repente Yo compare el diario Y dice Me da La última noticia Por favor Y dice El tipo así como Eres tú Sí Pero bueno Pero bueno Mira Antes de que terminemos Quiero que firmes La palita Porque es un ritual Ya El de los alérgicos A la pala Claro Es una pala Nueva Nunca ha sido usada Tú caché que yo tenía Una de estas mismas palas En la casa Y me la robaron ¿Y por qué alguien Se robaría una pala? Ahí está Ahí está Corto Conciso Y preciso Y preciso Quiero recordar igual Que más rato Vamos a llamar a los fotitos Porque en solo Tengo fotos acá Con los invitados El anterior Estaba Roberto Va a ir acá Y después también Vas a estar tú Porque antes de este capítulo Estaba Roberto Roberto Robertson Robertson Sí Bueno, onda Robertson Y Van a estar tú acá también Yo a Robertson Lo conozco desde Que no era Yo siempre lo considero Como abogado Sí, sí Es abogado De hecho, así como In situ Él me ayudó Con el tema También de mi divorcio ¿El Roberto? Sí 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 Eso fue una historia Se contará Algún momento Algún momento Ya pues señor Muchas gracias Por estar en este capítulo Obviamente ¿Qué ponemos en la descripción? ¿Tus redes sociales? Claro, porque por lo general Ahora decimos así como ya O sea, sus redes Para que las sigan En redes sociales Nomás Aprovechen de ir a mi A mi local Leñán Mientras esté abierto Porque lo vamos a tener funcionando Hasta que se venda Probablemente se demore un par de meses En todo el proceso del tema de la venta Pero Estamos en proceso ya De hecho de publicar el video Ya tengo como 5 interesados Obrigio Que ya están en proceso ya Como de gestionarlo Muchos lo quieren Como que el 90% de los que De esos 5 quieren O sea, vendría siendo 4 de 5 Claro Quieren mantener como el nombre Y continuar como todo Y como que yo también Estoy medio involucrado Pero Hay que Mejor asegurarse Así que si no han ido todavía A Leñán Aprovechen Vayan para allá Porque Después puede que quizás Cambie la mano Claro De todo Y también Lo del departamento ¿No? También tengo la venta Para que aproveche El departamento 2.750 UF3 Dormitorios Dos baños Comuna de San Miguel Ciudad del Niño Al lado de Hay un líder Que está Como en el 17, 18 Gran Avenida Más o menos Acá Al lado del metro Ciudad del Niño Tiene de todo Farmacia Supermercado El departamento tiene Bueno Abajo en zonas comunes Piscina Quincho Hay estacionamiento También incluido en el departamento El departamento más económico Que van a encontrar en la comuna En base a eso Y el local Está a 69 millones El número mágico Incluye todas las cosas Que se puedan imaginar Hasta contactos Exacto Todo para llegar Y montarse Con lo que ustedes quieran ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuáles serían tus redes? ¿Correo? Lo que queráis decir Bueno Si me quieren contactar Por el tema del negocio Lo que sea Bardock ArrobaBardock.com Ahí podemos gestionar Primero díganme Hola Sé que estoy interesado En aquí y aquí y aquí Y así Podemos ir coordinando Para después Asignarlos a la corredora Propiedades También Bueno Leñam.cl Ahí pueden revisar La carta online De mi De mi menú Tenemos cobertura Que hacen todo Santiago Ajá Hay que pagar harto En delivery Eso sí Sí que están muy locos De los locales Pero está También estamos en Rappi Uber pedidos ya Justo Pueden ir al Leñam de Barrio Italia Que todavía no termina De gestionarse la venta Que está en Santa Isabel 509 En Providencia Y tenemos también El de La Reina Que está en Aguas Claras 1700 En el segundo piso Tenemos Harta cosita Bueno Igual mis redes sociales Tramito por Twitch De repente Si quieren Pásense Si no No Como ustedes quieran Aquí en el mundo Como ustedes quieran Pues bueno muchachos Hemos llegado al final Del capítulo Nos veremos En el siguiente Así que Disfruten este capítulo Que tengan un buen fin de semana Una buena semana Y nos estamos viendo En el próximo capítulo Que debe ser La próxima semana Obviamente Próximo jueves Ah y ojo Antes que todo Vamos a ver una premisa Contigo acá Chuta Una premisa Sí Todos los que estén Ahora uniéndose Como miembros En el canal Que o sea Pagando una monedita Una monedita Van a tener su loguito aparte Van a poder ver un capítulo El capítulo que va a salir Los días correspondientes Un día antes Y van a estar 100% garantizados Por pagar plata Unos grandes Oye que buena Ofertón Ofertón hay un día antes Así que Eso muchachos Nos estamos viendo Cuídense Y que tengan un lindo día